La lectura al aviso de privacidad integral, por favor, secretario de lectura. Aviso de privacidad integral. Aviso de privacidad simplificado para la protección de datos durante las diferentes reuniones de comisiones a realizarse por los integrantes de la Honorable XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, así como para proteger los datos personales en las imágenes y videos para su difusión. En cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, así como el principio de información de conformidad por lo dispuesto por los artículos 24, 25, 27 y 29 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Quintana Roo, el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo en su calidad de sujeto obligado informa que es responsable del tratamiento de las imágenes, fotografías y videos que se generen con motivo de las reuniones de las comisiones a realizarse por los integrantes de la Honorable XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo. Adicionalmente, se informa que en algunos casos se publicará el nombre de particulares y o servidores públicos que asistan a dichas reuniones, las cuales podrán ser públicas, transmitidas en tiempo real durante las plataformas de redes sociales, por lo que el archivo quedará en la memoria de la página del Poder Legislativo, así como en los boletines del área de Comunicación Social, garantizando el uso responsable que se haga de estos. Usted podrá acceder a ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad de los datos personales directamente ante la Unidad de Transparencia del Honorable Congreso o bien a través de la Plataforma del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Quintana Roo infomex.qroo.gob.mx Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en nuestro portal de internet https2.w.transparencia.congreso.qroo.gob.mx en el apartado Avisos de Privacidad. Es cuanto, diputada presidenta. Diputado secretario, sirva sedar a conocer los asuntos a tratar en esta reunión. Informo a los presentes del orden del día de la reunión de Comisión de Justicia. Número uno, pase de lista de asistencia. Número dos, instalación de la reunión de Comisión de Justicia. Número tres, intervención de la diputada Roxana Lili Campos Miranda, presidenta de la Comisión de Justicia. Número cuatro. Número tres, ministro Oscar Montes de Oca Rosales, fiscal general del Estado de Quintana Roo, para la presentación y entrega de su informe anual de actividades en cumplimiento a lo que disponen los numerales 96, apartado B, párrafo tercero del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y dieciocho de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. Número cinco, intervención de las y los ciudadanos diputados. Número seis, clausura. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Diputado secretario, sírvase a dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. Número uno, diputada Roxana Lili Campos Miranda. Campos, presente. Diputada María Cristina Torres Gómez. Diputada María Fernanda Trejo Quijano. Gracias. Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco. Gran grado, presente. Diputado Edgar Humberto Gascarceo, presente. Le informo, presidenta, de la asistencia de cuatro diputados integrantes de esta comisión. Habiendo quórum, se instala la reunión de la Comisión de Justicia, siendo las doce horas con veintiséis minutos del día diez de febrero de dos mil veintiuno. Diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la intervención de la diputada Roxana Lili Campos Miranda, presidenta de la Comisión de Justicia. Muy buenas tardes, diputados y diputadas. Bienvenido, fiscal Oscar Montes de Oca. Estamos aquí reunidos, ¿verdad?, para dar inicio a este mandato constitucional del informe del fiscal, fiscal, en el cual, de acuerdo al artículo dieciocho, también de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, presenta al señor fiscal general, el maestro Oscar Montes de Oca. Es indudable que el año dos mil veinte fue un año marcado con situaciones complicadas de atender la pandemia del COVID diecinueve llegó en marzo de ese año a detener o limitar las actividades de todos los sectores del Estado y los tres poderes de nuestro Estado. Sin embargo, pues, no fue la excepción de que la Fiscalía también tuvo que reducir sus actividades, pero también tuvo que hacer todo lo posible para continuar, porque al final el tema de la Procuración de Justicia, esto es algo que se da con o sin pandemia. El tema de la seguridad es algo que debe de prevalecer siempre y, sobre todo, el trabajo para determinar una verdadera justicia, se requiere de la mano del fiscal junto con el Poder Judicial. A esta situación hay que agregar la resolución de los recursos o presupuestos que cada dependencia recibió, los cuales, en definitiva, fueron insuficientes para alcanzar todas las metas que se propusieron. Sin embargo, estoy segura que el informe anual que el maestro Oscar Montes de Oca el día de hoy presentará nos harán apreciar los esfuerzos que el equipo de la Fiscalía General de nuestro Estado ha logrado a favor de todos nosotros, de toda la sociedad quintanarroense, demostrando con ello que con poco se logra mucho. Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la comparecencia del licenciado Oscar Montes de Oca Rosales, Fiscal General del Estado de Quintana Roo, para la presentación y entrega de su informe anual de actividades. En tal sentido, se le concede el uso de la voz al licenciado Oscar Montes de Oca Rosales, Fiscal General del Estado de Quintana Roo, para hacer la presentación y entrega de su informe anual de actividades. Adelante, por favor. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes, señoras y señores diputados. Saludo y agradezco la presencia de las autoridades del Poder Judicial del Estado, personas servidoras públicas de la Fiscalía General, medios de comunicación y a la audiencia que nos sigue en vivo mediante medios electrónicos. Estimadas señoras diputadas y estimados señores diputados de la XVI Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo, señor diputado Erick Gustavo Miranda García, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, señora diputada Roxana Lili Campos Miranda, presidente de la Comisión de Justicia, señor diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, señora diputada María Cristina Torres Gómez y señor diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, comparezco ante ustedes, en cumplimiento al mandato contenido en los artículos 96, apartado A, B, párrafo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y 18 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, a través del cual este órgano constitucional autónomo hace entrega del informe de actividades y expone su contenido en términos de lo previsto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado y demás disposiciones aplicables en la materia. El informe que hoy se rinde contiene los siguientes aspectos. La descripción de las actividades que en ejercicio de nuestras funciones de Ministerio Público y de Procuración de Justicia se han llevado a cabo en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020. La estadística de comparación de resultados anuales obtenidos en los diferentes procesos que lleva la Fiscalía General. La manera en que se ha ejercido el presupuesto asignado. Las políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables implementadas para optimizar recursos humanos y financieros, así como sus indicadores de resultados respectivos. El informe sobre el ejercicio y la administración de los fondos que nos competen, incluyendo el Fondo para el Mejoramiento de la Procuración de Justicia. La información relevante en cuanto a casos de especial trascendencia para la sociedad quintanarroense, señalando resultados obtenidos y las estadísticas, los programas desarrollados y demás datos que consideramos relevantes, a fin de demostrar el adecuado ejercicio de las funciones de la Fiscalía General. En continuidad a lo expuesto ante esta soberanía en el informe de actividades de 2019, en el cual la Fiscalía General se ha dado a la tarea de superar los retos encontrados a la entrada de esta administración en el año 2018 y conforme avanza en la implementación del plan estratégico que busca una transformación de este organismo autónomo para cumplir con su propósito de garantizar a la ciudadanía el acceso inmediato a la justicia, ya sea a través de los mecanismos alternos de solución de controversias o mediante la investigación de los hechos con apariencia de delito. El pleno respeto a los derechos humanos y aplicando la perspectiva de género, la diversidad cultural con apego a los principios constitucionales y al sistema de justicia penal hasta alcanzar de forma eficaz y efectiva el esclarecimiento de la verdad, procurando a la víctima y atendiendo a la reparación integral del daño cometido. Hemos trazado políticas públicas enfocadas a garantizar un diseño institucional en la que sus servidores públicos cuentan con los perfiles idóneos que respondan a la encomienda de proteger los derechos de las personas, conozcan el sistema acusatorio y tengan la capacidad para implementar mejores prácticas y líneas de acción en materia de persecución penal y que además respondan a mecanismos de supervisión, control, seguimiento y evaluación con el objeto de garantizar un estado de derecho sólido como consecuencia de una adecuada investigación de los delitos. Para ello, ha sido indispensable enfocarnos en contar con modelos de gestión que garanticen que la investigación y persecución de delitos sea eficiente, eficaz y oportuna. El año de 2020, en la Procuración y Administración de Justicia, presentó nuevos retos derivados de la pandemia de la COVID-19 que obligaron a la Fiscalía General a definir políticas de persecución penal ante la Comisión de Conductas Ilícitas y proporcionar sus servicios con un menor número de personal en sus instalaciones. Así, también de frente a una era digital, se implementaron acciones encaminadas al uso de innovaciones y herramientas tecnológicas que facilitaron los mecanismos de acceso a la justicia no presenciales. Por otro lado, se publicaron diversos instrumentos normativos en los que se dieron a conocer a las áreas administrativas y sustantivas indicaciones generales con motivo de la pandemia a fin de evitar contagios en el desarrollo de las actividades y de que éstas se realizaran de forma segura. Y como órgano autónomo, la Fiscalía General se sumó al Plan de Continuidad de Operaciones respecto a las medidas de prevención para oficinas públicas y centros laborales del Gobierno del Estado, creando el Grupo de Acción Responsable con el objeto de establecer las acciones preventivas y de auxilio destinadas a salvaguardar la integridad física de los servidores públicos y de los ciudadanos usuarios. Por lo que corresponde a la investigación y persecución de hechos posiblemente constitutivos de delito, el área de atención temprana se mantuvo laborando de manera interrumpida las 24 horas del día, brindando el servicio y la atención a la ciudadanía para la recepción de denuncias y o querellas. En el mes de abril, se implementó el programa de denuncia en línea, a través del cual se presentan denuncias desde cualquier dispositivo móvil y o escritorio conectado a Internet sin costo para la ciudadanía, y que a la fecha ha recibido 2.856 reportes con un total de 1.231 carpetas de investigación iniciadas. También se habilitaron salas para la celebración de audiencias virtuales de control de detención, solicitudes de órdenes de aprehensión y vinculación a proceso. En otro contexto, al considerarse el aumento de tiempo de convivencia entre las familias durante el aislamiento del COVID-19, como una variable relacionada al surgimiento de episodios de violencia familiar, se decidió implementar la unidad del Ministerio Público Móvil para la atención inmediata de víctimas de violencia. Y nos integramos al programa interinstitucional denominado Plan Sin Violencia en Casa, en donde se ejercieron acciones tendientes a erradicar cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres. Por su parte, el Centro de Justicia para la Mujer realizó una colaboración interinstitucional para realizar el programa estatal Plan de Contingencia Sin Violencia, presentado por el Gobernador Carlos Joaquín González, con el objetivo de proteger a las niñas, niños, adolescentes y mujeres durante su instancia en el lugar ante la contingencia sanitaria originada por la pandemia. Se habilitaron cinco líneas telefónicas a efecto de otorgar orientación psicológica, jurídica, gratuita, así como la referencia de acudir al Centro de Justicia para las Mujeres para denunciar en caso de que exista un delito mediante la atención personalizada las 24 horas del día. En materia de ejecución de sanciones, en términos de lo que establece la Ley Nacional de Ejecución de Penas, se participó como operador en el otorgamiento de la libertad de 123 personas. Se hicieron del conocimiento de los agentes de la Policía de Investigación las directrices esenciales para incorporar la perspectiva de derechos humanos en atención a la pandemia por COVID-19, emitida por las organizaciones de las Naciones Unidas a fin de que adecuaran sus actuaciones con estricto apego a las normas de derechos humanos internacionales. Además, con el propósito de garantizar el respeto del derecho a la salud del personal de la Fiscalía y en particular de los elementos de la Policía de Investigación que se encuentren a cargo de personas detenidas, fue publicado el protocolo a seguir para el caso de personas que se encuentran en custodia o detenidas en las instalaciones de la Fiscalía General a fin de establecer medidas de prevención en relación con la enfermedad de COVID-19. Asimismo, crearon los lineamientos para la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal para medios electrónicos, gracias a lo cual pudieron llevarse a cabo 110 sesiones durante este ejercicio. Se impulsó la promoción y difusión en redes sociales de campañas orientadas a la detección y denuncia de la violencia contra las mujeres en todos sus tipos o modalidades, incluyendo en idioma maya. En materia de profesionalización, las actividades académicas se llevaron a cabo a través de medios virtuales en diversos temas como de formación continua ministerial, pericial y policial, derechos humanos y de género, uso de la fuerza, teoría del delito, especialización de operadores del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, así como las actividades de reclutamiento y selección de las convocatorias de ingreso 2020. Se impartieron 11 conferencias de temas relacionados con la Procuración de Justicia, Género y Derechos Humanos, y se participó en conservatorios virtuales con el Poder Judicial del Estado. Por otro lado, en cuanto a la Procuración de Justicia, se dieron un total de 40.380 atenciones, de las que se iniciaron 40.064 carpetas de investigación, y se tuvo un total de 41.874 víctimas u ofendidos, de los cuales 17.645 fueron mujeres y 17.919 hombres con 6.310 personas jurídicas. De total de carpetas de investigación iniciadas durante el 2020, 37.267 se iniciaron sin detenido y 2.797 se iniciaron con detenido en flagrancia. 24.111 se encuentran en trámite en la etapa de investigación. 2.992 carpetas fueron derivadas a mecanismos alternativos de solución de controversias. 1.016 han sido determinadas con no ejercicio de la acción penal. 11.895 se encuentran en archivo temporal. 834 se encuentran en otras determinaciones de ley, además de lograrse 828 vinculaciones a proceso. De estas carpetas de investigación, se cumplimentaron 486 órdenes de aprehensión, se tuvo un total de 4.140 personas detenidas y 967 personas imputadas en prisión preventiva. Se resolvieron 30.233 carpetas por determinaciones del Ministerio Público, 1.753 por acuerdo reparatorio, 82 procedimientos abreviados y 7 por juicio oral. Se obtuvieron un total de 300 sentencias condenatorias, de las cuales 228 fueron por procedimiento abreviado y 72 por juicio oral. Estos resultados en comparación al ejercicio anterior muestran un incremento en un 13.45% de las detenciones en flagrancia con 4.140 en 2020, que supera a los 3.649 detenidos en el año 2019. Gracias a los trabajos de coordinación entre las diversas instituciones que conforman la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad ordenadas por el Presidente de la República. La Policía de Investigación superó en un 43.2% respecto al año 2019 el cumplimiento de órdenes de aprehensión, lográndose que 482 personas fueran presentadas ante un juez de control. De las carpetas de investigación que se encuentran en etapa de investigación, se lograron determinar 13.745 resoluciones que se incrementaron en un 13.16% de 2019, año en que se resolvieron 10.998, lo que destaca una importante actividad sobre el rezago de carpetas de investigación con las que cuenta la Fiscalía General del Estado. Se encuentra plenamente activada la solución de conflictos a través de la Dirección de Justicia Alternativa a la que le fueron derivadas 2.992 carpetas de investigación, 25.45% más que en 2019, y en donde se lograron cumplir 1.753 acuerdos reparatorios, lográndose recuperar un monto de 49.680.522.41 pesos en favor de las víctimas del delito. Se llevaron ante un juez 867 carpetas de investigación, lográndose su incorporación a proceso y a su vez la imposición de medidas cautelares correspondientes, aumentándose en un 0.93% respecto al año de 2019. Respecto de la resolución definitiva de las carpetas de investigación, a través de una sentencia, se tuvo un aumento mayor del 40% tanto en sentencias por procedimiento abreviado como por juicio oral, lo que advierte un esfuerzo sin precedentes en este rubro, dada las restricciones en la operación que la contingencia sanitaria exigió en este 2020. Estas cifras se ven reflejadas en lo expuesto por el Poder Judicial del Estado, en las que se muestra un claro incremento en cuanto a las audiencias de control, órdenes de aprehensión y vinculaciones a procesos otorgadas sobre las negadas durante el año 2020. Lo anterior derivado de los trabajos de coordinación y homologación de criterios entre ambas dependencias en beneficio de la despresurización del sistema de justicia penal. Por lo que hace a los delitos de alto impacto, se iniciaron 8.542 carpetas de investigación, 4.371 carpetas se iniciaron por robo con violencia, de los cuales 197 fueron a casa habitación, 581 carpetas se iniciaron por homicidio doloso, de las cuales 371 fueron con arma de fuego, 197 se iniciaron por extorsión, 635 por violación, 1.028 por delitos contra la salud en su modalidad de narcoma y nudeo, 11 por secuestro, 23 por trata de persona y 15 por feminicidio. Respecto al delito de secuestro, se cometieron 11 de ellos, destacándose 54.1% de reducción respecto a 2019. En delitos de extorsión, presentó una reducción del 28.6% respecto de 2019, cometiéndose 197 delitos. En el caso de los delitos de contra la salud, en su modalidad de narcoma y nudeo, se cometieron 1.028 delitos y se detuvieron a 1.250 personas por su comisión, lográndose mantener la cifra de delitos cometidos en 2020, sin número respecto de 2019, y se logró el aseguramiento de 99.907, 21.000 gramos de droga. El robo a negocio fue un especial caso de éxito que refleja la coordinación entre las instituciones que conformamos. El sistema de seguridad en el Estado de Quintana Roo consiguió un descenso sin precedente del 45% respecto a 2019, con un decrecer sostenido por la ejecución de operativos preventivos, detenciones flagrantes e investigación con tecnologías de inteligencia que permitieron inhibir este flagelo para los empresarios de Quintana Roo. El índice de electivo en el Estado respecto al homicidio doloso, considerado de alto impacto, demuestra una disminución del 15.18% al terminar el año 2020, con 581 casos y 649 víctimas, respecto de 2019, que tuvo 685 casos con un total de 778 víctimas, que, a su vez, representó una reducción del 23.85% de acuerdo a las cifras del año 2018, con 763 casos con un total de 774 víctimas. Respecto a los delitos sexuales, se destaca la violación simple, con una incidencia de 635 inicios, que este 2020, cuya cifra es visiblemente mayor que la del 2019, lo cual atiende a la clasificación adecuada y renovación en el sistema de captura con que cuenta esta Fiscalía General, así como la mayor confianza que genera la Fiscalía respecto a la ciudadanía para la denuncia de estos delitos. El delito de feminicidio presentó 15 casos, de los cuales 14 fueron ratificados por el juez como feminicidios y uno más como homicidio, logrando se obtener órdenes de aprehensión contra 16 personas, se detuvieron a 12 de ellas, mismas que ya se encuentran vinculadas ante un juez de control, han sido resueltos 13 de los 15 reportados al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En el caso del delito de trata de personas, se denunciaron 23 conductas durante el año ilícito que representó un 15% de aumento respecto al año 2019, derivado de que se incentivó la denuncia a través de la adecuada coordinación entre los distintos niveles de gobierno, tanto del Estado como federales. Además, se participó en la primera reunión virtual denominada Reunión del Equipo de Coordinación Operativo Salvación, que se llevó a cabo con el objetivo de coordinar acciones entre la Guardia Nacional y las Fiscalías y Procuradurías de Justicia de las Entidades Federativas para el Combate a la Pornografía Infantil en México, y se firmó el Convenio de Colaboración en Materia de Protección y Asistencia a las Víctimas del Delito de Trata de Personas con la Comisión Unidos con la Trata AC. Por otra parte, se tuvo una participación en 52 sesiones en las Mesas de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad y en las Mesas Ciudadanas de Seguridad y Justicia Cancún y las Mujeres. Se participó en las Mesas de Análisis del Proyecto de Integración de los Mecanismos de Coordinación Interinstitucional para la Investigación de Delitos de Alto Impacto a nivel estatal. Se ha tenido presencia en las sesiones ordinarias del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINA, y en las Mesas de Trabajo con Víctimas Indirectas de Temas de Desaparición de Personas. Uno de los temas prioritarios para la institución es el acceso a la justicia de las mujeres, por lo cual se ha tenido participación en Mesas de Trabajo con los grupos de la Red Feminista Quintanarroense en las que se han tratado diversos tópicos de relevancia, como la intervención de la Fiscalía derivada de los acontecimientos suscitados en el Palacio Municipal de Benito Juárez en el mes de noviembre del año pasado y el avance de las investigaciones, y de los cuales han derivado acuerdos sobre las modificaciones de los protocolos de actuación ministerial, pericial y policial en los delitos sexuales y de feminicidio, con el propósito de optimizar el servicio y la atención a las víctimas directas e indirectas de estos. Se han realizado diversos análisis jurídicos a las propuestas de reformas de leyes, entre estas principalmente al Código Penal en la entidad, así como a la Ley del Instituto de Defensoría Pública del Estado en materia de especialización en la defensa de las personas indígenas, la Ley de Víctimas del Estado solicitadas por la 16 Legislatura del Estado Libre Soberano de Quintana Roo. Asimismo, y derivado de la coordinación entre la Fiscalía General y el Poder Legislativo, se realizó una propuesta de reforma y adición a diversos artículos del Código Penal que por su incidencia y complejidad requieren ser reformados, elaborándose para ello una miscelánea penal que contiene 20 artículos y que por el momento dicho catálogo se encuentra en análisis y discusión en la Comisión de Justicia. Cabe señalar de igual forma que se solicitó a la legislatura del Estado incluir un título al citado Código Penal para crear el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita tipo penal con el que cuentan diversas entidades del país y se ha permitido combatir las estructuras financieras de las organizaciones delincuenciales. Así también se solicitó destipificar el ilícito de daño a propiedad por hechos de tránsito terrestre. Por lo que respecta a la investigación especializada de delitos en el 2020, se obtuvieron los siguientes resultados. Por el delito de desaparición forzada de personas cometidas por particulares, se iniciaron 462 carpetas de investigación que incluyen a las personas localizadas en un 80% y el otro 20% de personas desaparecidas. Se activaron 219 alertas AMBER y 236 alertas ALBA. Por los delitos contra la mujer y por razón de género, se iniciaron 5.671 carpetas de investigación, se lograron 49 vinculaciones a proceso, se tuvo un total de 154 detenidos en flagrancia, además de cumplirse 8 órdenes de aprehensión. Es importante recalcar que desde el inicio de cualquier denuncia que se recibe, se realiza un análisis de riesgo de la situación de violencia que la víctima o víctimas pueden estar sufriendo para emitir inmediatamente las medidas de protección necesarias para salvaguardar su integridad física y psicológica de las mismas. Por el delito de robo de vehículos y transporte, se iniciaron 1.812 carpetas de investigación, se lograron dos vinculaciones a proceso y se tuvo un total de 142 detenidos en flagrancia, así como la recuperación de 736 vehículos robados. En cuanto a niñas, niños y adolescentes, se iniciaron 273 carpetas de investigación, se lograron ocho vinculaciones a proceso, se tuvo un total de 145 detenidos en flagrancia, además de cumplirse tres órdenes de aprehensión. Se obtuvieron dos sentencias por el procedimiento abreviado y una por juicio oral, logrando el pago de la reparación del daño en favor de las víctimas. También se lograron celebrar 38 acuerdos reparatorios a través de los mecanismos alternativos para la solución de controversias. Por delitos patrimoniales, se iniciaron 143 carpetas de investigación, se lograron 14 vinculaciones a proceso, se obtuvo un total de nueve detenidos en flagrancia, además de cumplirse cinco órdenes de aprehensión. Se aseguraron 21 inmuebles como objeto del delito de despojo, fraude y fraude procesal. Por los delitos contra la libertad sexual y libre desarrollo de la personalidad, se iniciaron 1.618 carpetas de investigación, se lograron 223 vinculaciones a proceso, se tuvo un total de 84 detenidos en flagrancia, además de cumplirse 221 órdenes de aprehensión. Se solicitaron y fueron otorgados seis cateos, de los cuales se cumplieron cinco y se obtuvieron 94 sentencias condenatorias, de las cuales 57 fueron por procedimiento abreviado y 37 por juicio oral. En cuanto a delitos electorales, se iniciaron tres carpetas de investigación, cabe señalar que en fecha 3 de diciembre del año 2020, se firmó el convenio de colaboración para facilitar la atención de las denuncias que se formulen por la probable Comisión de Delitos Electorales con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República, con el objeto de favorecer esfuerzos de coordinación encaminados a la vigilancia y prevalecencia del respeto a la ley en los procesos electorales 2021 y 2022. Por delitos contra los migrantes, se iniciaron 38 carpetas de investigación, se lograron dos vinculaciones a proceso, se tuvo un total de 41 detenidos en flagrancia, además de cumplirse una orden de aprehensión. Y en el mes de julio de 2020, con la finalidad de llevar a cabo investigaciones bajo el enfoque de la perspectiva de género, así como leyes, reglamentos, protocolos y convenciones nacionales e internacionales que nos llevan a la erradicación de cualquier forma de violencia en contra de la mujer, además de dotar autonomía e independencia en la investigación, se crea la Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio. Se establecieron mesas de trabajo con colectivos feministas con la finalidad de escuchar y establecer acciones tendientes para la erradicación de la violencia feminicida, así como para que se pueda establecer lineamientos que favorezcan a las víctimas tanto directas e indirectas. Se tuvo pláticas con el recién creado Grupo para la Atención a la Violencia de Género de la Policía Municipal de Solidaridad para darle los lineamientos y requisitos para la atención de las víctimas de violencia por razones de género. Actualmente, se encuentra en revisión el Protocolo de Investigación Ministerial, Pericial y Policial para el delito de feminicidio en el Estado de Quintana Roo para adecuar dicho protocolo a las necesidades que se han presentado en la actualidad. Por lo que respecta a la investigación de delitos del fuero común no reservados a las Fiscalías de Investigación Especializadas, se iniciaron 27.661 carpetas de investigación, de las cuales 1.621 carpetas fueron iniciadas con detenciones en flagrancia de 2.194 personas dentro de dichas carpetas. Asimismo, se obtuvo el libramiento de 244 órdenes de aprehensión y se cumplimentaron 206 órdenes de aprehensión por la Policía de Investigación. Se logró la vinculación a proceso de un total de 370 carpetas con 517 personas vinculadas a proceso. Se obtuvieron 18 sentencias condenatorias, las cuales fueron por procedimiento abreviado. Por otra parte, con la finalidad de abatir el robo a comercio, en la ciudad de Cancún, en el mes de mayo, se acordó la creación de la Fiscalía Especializada en Robo a Comercio. De igual forma, en el mes de marzo, se instaló la Fiscalía del Ministerio Público con sede en la isla de Holbox, perteneciente al municipio de Lázaro Cárdenas. Cabe mencionar que se están elaborando instrumentos normativos para la atención de grupos de situación de vulnerabilidad, como lo son la población LGBTTTIQA positivo, personas con discapacidad y asuntos indígenas. En cuanto a la acusación y estrategias procesales, se informa un resultado significativo al obtenerse 40 sentencias condenatorias en juicio oral, extinción de la acción penal en 23 carpetas de investigación por la salida alterna de suspensión condicional de proceso a prueba, extinción de la acción punitiva de nueve carpetas de investigación por sobrecimiento debidamente aprobado por un juez de control. Se registraron 110 carpetas en integración ya judicializadas ante el órgano judicial. Todos estos resultados pudieron concretarse a pesar de las medidas derivadas de la contingencia sanitaria COVID-19 en la que los juzgados intermitentemente han desarrollado audiencias por medios electrónicos. En materia de ejecución penal, se realizaron 189 audiencias de ejecución y la solicitud de 25 órdenes de reprensión privilegiando la reparación del daño de las víctimas. En cuanto a mandamientos judiciales, se inició con la base de datos de órdenes de aprehensión del 2000 al 2020, mismos que a la fecha se encuentran en etapa de digitalización. Respecto a la extinción de dominio por primera vez en el Estado, se presentó ante el juzgado de extinción de dominio en el Distrito Judicial de Cancún el juicio civil número 1, diagonal 2020. Ahora bien, en materia de combate a la corrupción y responsabilidades de las personas servidores públicas, es conveniente recordar que a la llegada de esta Administración, la Fiscalía General no contaba con área encargada de la supervisión, vigilancia, control e investigación de las personas servidoras públicas de esta institución, por lo cual, en 2019, con la publicación de la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General, se creó una Vicefiscalía de Asuntos Internos encargada de atender a la ciudadanía en los casos en que no se les proporcione los servicios de manera adecuada, cuando se niegue el acceso a un derecho e incluso investigar de manera inmediata los hechos ilícitos. Dicha unidad administrativa emitió criterios por los cuales se establece a la obligación de hacer uso permanente y de manera correcta del sistema informático de gestión para la administración penal. Realizó 24 visitas generales, 14 especiales, formulando 400 recomendaciones a servidores públicos de la institución. Dichas visitas se realizaron a unidades de investigación, comandancias y coordinaciones de peritos en todo el Estado. Así también, se atendieron 111 llamadas telefónicas de usuarios al teléfono de quejas, el cual funciona a las 24 horas del día. Por otra parte, fueron iniciadas 200 quejas durante 2020, de las cuales se resolvieron 22 como acuerdos procedentes, dando 13 visitas, vistas, perdón, al Consejo de Honor y Justicia, 6 a la Fiscalía para la investigación de delitos cometidos por servidores públicos y 13 al órgano interno de control de esta institución. Por otra parte, se determinaron 47 quejas con acuerdos de improcedencia, en virtud de que los hechos no transgredieron el debido actuar del servicio público. Por lo que respecta a delitos cometidos por personas servidoras públicas de la institución, se iniciaron 63 carpetas de investigación y se judicializaron 7. Por otra parte, se combatió el rezago de las carpetas de investigación de los años 2014 a 2019. Se resolvieron 75 recursos de inconformidad interpuestos por particulares en contra de determinaciones de no ejercicio de la acción penal de averiguaciones previas relacionadas con servidores públicos y particulares. Se concluyeron 140 averiguaciones previas de los años 2012 a 2014. Destaca por su importancia que aumentaron un 392 por ciento las determinaciones en comparación con el año 2019, toda vez que en ese año se determinaron 25 no ejercicios de la acción penal. Por el delito de tortura, tratos crueles e inhumanos y degradantes, se iniciaron 133 carpetas de investigación. De los años 2013 a 2019 se determinaron 53 no ejercicios de la acción penal, 9 archivos temporales, 11 reservas de archivo y 25 acumulaciones. Por otro lado, en materia de recomendaciones de derechos humanos, la Fiscalía en materia de tortura en el año de 2018 realiza un esfuerzo para abatir un rezago histórico, por lo que en el año de 2020 se cumplimentaron cinco recomendaciones hechas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado. La Dirección de la Policía de Investigación realizó un total de 1.485 operativos de prevención, vigilancia e investigación de hechos que la ley señala como delito. Además, participó en 233 operativos en coordinación con otras corporaciones policiales implementadas por las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Recibió un total de 38.261 órdenes de investigación, 1.421 órdenes de aprehensión y 284 órdenes de reaprehensión y 32 órdenes de fuerza pública, 611 órdenes de localización, 24 órdenes de comparecencia, 43 órdenes de presentación, 509 órdenes de localización de otros estados y 1.375 órdenes de medidas de protección. Se cumplieron 3.104 órdenes de custodia y realizó 110 cateos, además de ingresar 1.253 objetos a la bodega de evidencias, aseguró y puso a disposición 243 vehículos robados, 15 armas de fuego y 66 municiones con cartuchos útiles. La Dirección General de Servicios Periciales emitió 81.878 dictámenes. Tuvo un ascenso en las atenciones de 1.555 cadáveres en cuanto a tratamiento de identificación forense en comparación al registrado en el año de 2019. Por otra parte, se analizaron 707 casos relacionados a los homicidios clasificados o reportados como dolosos. Se atendieron un total de 1.390 cadáveres en calidad de identificados y entregados, los cuales fueron llevados a cabo por el análisis específico, tales como entrevistas, antropología forense, odontología forense y genética forense. El área de balística forense realizó el análisis a través del sistema de identificación balístico de una totalidad de 1.295 casquillos, 132 balas, 408 armas de fuego y se obtuvieron 45 correspondencias positivas. En este periodo, el área dotada de equipo instrumentaria para el desarrollo de las actividades periciales, garantizando al resguardo de las muestras biológicas, cumplimiento de protocolos establecidos y técnicas adecuadas, transporte criminalístico, así como de análisis e identificación. Además, se pusieron en operación de tres laboratorios móviles de criminalística para trasladarse a largas distancias para la recolección de evidencias, así como contar con las herramientas idóneas para la búsqueda, identificación, recolección, embalaje y traslado de material sensible significativo de toda índole, derivado de hechos presuntamente delictivos. En cuanto a justicia alternativa, se derivaron 2.992 expedientes para resolverse a través de los mecanismos alternativos de solución de controversias, de los cuales se realizaron 1.753 acuerdos reparatorios celebrados, de los que 911 fueron acuerdos diferidos y 742 fueron acuerdos inmediatos, así como durante este periodo se cumplieron 670 acuerdos reparatorios diferidos, recuperándose en reparación del daño para la víctima, un monto total de 49.680.522 pesos. También se renovó la certificación a 26 facilitadores del Centro de Justicia Alternativa Penal. En el Centro de Justicia para Mujeres se atendieron 4.139 mujeres por primera vez y se brindaron 18.543 en servicios especializados a la mujer, sus hijas e hijos. En el año 2020, el número de atenciones brindadas por el equipo multidisciplinario respecto al año 2019 aumentó en un 127%. Se continúa con la ruta de atención establecido en el modelo de atención de los centros de justicia para las mujeres y su funcionamiento las 24 horas por los 365 días del año. Como una política pública del Estado, priorizamos el objetivo de fomentar un vínculo más sólido con las mujeres víctimas de violencia familiar. Tenemos el deber legal de satisfacer sus necesidades y ellas el derecho de recibir satisfactores sociales y jurídicos para que puedan retomar su proyecto de vida y empoderarse socialmente para acabar con esas manifestaciones de discriminación a través de las cuales se materializa la violencia y que pueden llegar hasta un feminicidio, circunstancias de las que a todas costas debemos evitar que se aceleren e incrementen. Respecto a alerta de violencia de género en relación a las acciones, se ha cumplido con sus reportes a la Dirección General de Atención a la Violencia de Género del Gobierno en el Estado, de los cuales destacan la creación de la plataforma Denuncia en Línea para denunciar cualquier hecho delictivo, la creación de los módulos de atención inmediata a través de las unidades móviles, la aplicación de alerta violeta disponible en aparatos móviles, el otorgamiento de medidas de protección emitidas en favor de las mujeres víctimas de delito, las fiscalías especializadas en favor de las mujeres, sus hijas e hijos, la creación de la Fiscalía Especializada en materia de feminicidio, las acciones pertinentes para el fortalecimiento al Centro de Justicia para Mujeres en Cancún y el proyecto de creación de centros de justicia para mujeres en diversos municipios, destacando el de solidaridad, difusión en medios de comunicación de las acciones propias de la Fiscalía para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, la implementación de protocolos y la difusión de los mismos, la implementación de programas de cultura institucional, el cual refleja el respeto a los derechos humanos, la no discriminación y la aplicación del lenguaje incluyente, programas de capacitación, sensibilización, formación y profesionalización en materia de derechos humanos dirigidos al personal de la Fiscalía General del Estado, en cumplimiento al programa de procuración de justicia del Plan Estatal de Desarrollo, así como al programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, se han implementado acciones estratégicas de capacitación para el personal de la institución en materia de perspectiva de género, derechos humanos y próximamente en materia de diversidad sexual y no discriminación. Se publicó el Protocolo de Actuación para la Policía de Investigación en los casos de detención y aprehensión de mujeres y de cualquier persona acompañada de menores de edad y un oficio circular por el que se instruye a todo el personal que integra la Fiscalía General del Estado a incorporar la perspectiva de género en la investigación y persecución de los delitos en los que sea víctima u ofendida una mujer, niña o adolescente, así como a garantizar los derechos de quienes tengan calidad de imputadas. En materia de derechos humanos, se realizaron visitas diarias a las áreas de detención para brindar atención a 1.7177 detenidos. También se brindó asesoría a 341 personas de forma presencial y vía telefónica. Se recibieron 366 quejas de víctimas que recurrieron a la Comisión de Derechos Humanos en el Estado, así como 5 quejas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, concluyéndose 191, que corresponden al 51.48%. De igual forma, se concluyeron dos propuestas de conciliación de expedientes de queja presentadas ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo por hechos atribuidos al personal de la Fiscalía General del Estado. Durante el 2020, se notificaron 12 recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo y una recomendación general emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos por hechos acontecidos en administraciones pasadas, por lo que en seguimiento de las recomendaciones, cinco víctimas recibieron una disculpa pública y 16 víctimas fueron registradas con tal calidad ante la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas a petición de la Fiscalía General. Asimismo, se atendieron requerimientos formulados por los organismos internacionales, nacionales y estatales de derechos humanos, entre ellos 68 solicitudes de mecanismos de protección de defensores de derechos humanos y periodistas. Se publicaron en el periódico oficial del Estado un total de 22 acuerdos suscritos por el Fiscal General y nueve oficios circulares a través de los cuales se giraron instrucciones a las áreas administrativas y sustantivas relativas a organización interna actuar con estricto apego a la normatividad aplicable en materia de derechos humanos y no discriminación e incorporar la perspectiva de género en atención a la mujer y a las personas de la población LGBTTTIQA positivo, forma de conducción de la policía de investigación ante manifestaciones pacíficas, actualizaciones al marco normativo y difusión para la implementación del plan de persecución penal. Se elaboró el manual administrativo de la Fiscalía, instrumento que describe la estructura de la Fiscalía y los procedimientos necesarios para dar cumplimiento a las funciones y atribuciones establecidas en la ley orgánica de la Fiscalía General y su reglamento interior respecto de cada una de las unidades administrativas que la integran. Se concluyó el plan de persecución penal estratégico que fue aprobado mediante oficio circular de fecha 10 de diciembre de 2020 que surge a partir de un diagnóstico de la incidencia delictiva en el Estado y la capacidad de respuesta de las necesidades de la Fiscalía. Se replantean la misión y la visión institucionales y se establecen los ejes y líneas de acción que la Fiscalía debe seguir para alcanzar el objetivo de garantizar el acceso a la justicia. Además, plantea las políticas y acciones estratégicas a implementar en materia de gestión de la Procuración de Justicia con apego a los principios constitucionales de la actuación, respeto a los derechos humanos y con perspectiva de género que será de observancia general para todas las personas servidoras públicas de la Fiscalía General y de la cual ya se ha iniciado el proceso de difusión y capacitación para su inmediata implementación. Por otra parte, se atendieron un total de 848 juicios de amparo, un juicio civil y cinco juicios administrativos. Además, con el propósito de establecer vínculos con instituciones públicas y privadas, se firmaron 12 convenios de colaboración con diversas dependencias e instituciones del sector público y privado. Se atendieron 3.915 colaboraciones recibidas y enviadas a las diversas Fiscalías Generales, Procuradurías y Fiscalías Generales de la República. Se han dado seguimiento a las denuncias de víctimas que se reciben a través del portal de denuncias en línea y se han atendido un total de 2.856 personas de las cuales se han iniciado 1.231 carpetas de investigación. Además, se ha brindado el acompañamiento de las víctimas de los casos de los delitos de género cuando provienen de la activación de las herramientas tecnológicas de alerta de violeta. Con relación a la promoción y organización ciudadana en temas de prevención y con el propósito de promover la cultura de la denuncia, se realizaron conferencias en diversas instituciones educativas y empresariales, 64 capacitaciones, asesorías y canalizaciones, 8 ferias del empleo, 5 eventos de programa Cancún Tierra de Todos, audiencias públicas, platícala al gobernador, caravanas y reuniones vecinales, beneficiando a más de 3.000 personas. Además, se atendieron a 204 alumnos de diversas universidades que solicitaron espacios para realizar su servicio social y prácticas profesionales, los cuales fueron asignados a diversas unidades de esta Fiscalía General. Por otra parte, en cuanto a la colaboración internacional, se solicitaron cinco fichas rojas, se atendieron cuatro solicitudes de inicio de trámites de extradición, cuatro solicitudes de asistencia jurídica internacional, además de una petición de asistencia jurídica internacional solicitada por el Gobierno de Israel. En materia de capacitación, se impartieron 74 cursos con la asistencia de 2.217 alumnos del personal sustantivo con recursos FAS, así también se impartieron siete cursos en los que se capacitó a 872 alumnos con recursos propios. También se llevaron a cabo 11 conferencias y un foro, además de tres cursos de formación inicial para 175 aspirantes e ingresar a la Fiscalía General. Se realizó la captura de 207 formatos de certificado único policial y se aplicaron 167 evaluaciones del control de confianza. Por otra parte, se implementó el servicio profesional de carrera mediante la elaboración del marco jurídico de instrumentos para regular los procesos de ingreso, certificación, permanencia, promoción, estímulos y reconocimientos, desempeño y separación del personal sustantivo a través del Comité de Profesionalización y del Consejo de Honor y Justicia como órganos colegiados, todo con apego al marco jurídico federal y estatal, así como a los criterios del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se realizó la evaluación a 331 elementos en activos de la Policía de Investigación. Se inició el programa de otorgamiento de estímulos económicos y reconocimientos por desempeño sobresaliente, otorgándose 159 en este año. Se aplicaron 127 evaluaciones de permanencia, de las cuales 11 están en espera de resultado, haciendo un acumulado al cierre del año 2020 del 96% del personal activo que ha cumplido con la presentación de estas evaluaciones. Asimismo, se realizaron 40 evaluaciones para ingreso. El Consejo de Honor y Justicia estuvo encargado de la sustanciación de procedimientos administrativos de terminación extraordinaria del servicio profesional de carrera ministerial, policial y pericial, teniendo 15 inicios, 8 sancionados, 7 sin responsabilidad, 12 en archivo, 20 recibidos y 133 pendientes de resolver. La unidad de igualdad sustantiva tuvo participación en políticas y deberes institucionales, clima laboral, comunicación incluyente, selección del personal, promoción vertical y horizontal, capacitación y formación, corresponsabilidad de la vida laboral, familiar, personal e institucional, acoso y estudiamiento sexual, además de organizar una conferencia de paternidad participativa, el foro para la prevención y atención de la violencia de género y brindar asesoría para el seguimiento al programa estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y para la integración del programa especial de procuración de justicia. Así también, a través de la coordinación interinstitucional, se ha tenido un avance significativo en materia de capacitación y profesionalización del personal en la institución que abrió la puerta a proyectos impulsados por la Embajada Americana a través de la Iniciativa Mérida. Estos proyectos se están desarrollando a través de diversos organismos, además de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y del Delito UNOC-DC, Fortis Consultores, la Alianza Estatal de Fiscales Generales y el Observatorio Nacional Ciudadano. También se tuvo participación en conversatorios virtuales y se atendió y desfeguimiento a los requerimientos solicitados por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Se opera el programa de desarrollo tecnológico que contiene la política en materia de tecnología de información y comunicaciones del que se desprenden los siguientes resultados. Alerta Violeta, una herramienta tecnológica con la que la mujer puede, de forma ágil, solicitar los servicios de emergencia. Se realizaron 86 actualizaciones de diversos contenidos como hipervínculos de transparencia, los diversos desplegados o incorporaciones de contenidos como el del Centro de Atención a la Mujer, Edictos, OIC, normativa, resulta relevante que se transformó nuestro sitio de Internet en un sitio seguro, volviéndose confiable a la navegación en Internet. Como logro, tenemos registrados 60.549 visitas al portal web y se registraron 94.726 interacciones. Se fortaleció la red de datos, ampliando la capacidad de conectividad de todas las computadoras de la Fiscalía para accesar a los sistemas institucionales, impresión e Internet, incluso reordenando los servidores en los que operan. Se implementó la versión 2.0 del Sistema Informático para la Gestión de Administración Penal, que es la aplicación para el registro, control y reporte de las carpetas de investigación. Se adicionó la georreferencia para desarrollar inteligencia en la investigación de la Comisión de Delitos en el Estado. También se desarrolló un módulo de reportes para contar con información oportuna en línea de las carpetas de investigación. Es importante mencionar que es la formación que se reporta mensualmente, que es la información que se reporta mensualmente al Centro Nacional de Información de la Secretaría de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en cumplimiento a los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, referentes al fortalecimiento de las áreas de análisis y estadística, así como a los acuerdos que instruyen el establecimiento de una nueva metodología para el registro y reporte de la incidencia delictiva que permite homologar la clasificación de los delitos a nivel nacional y las entidades federativas y el acuerdo donde se instruye la implementación de la nueva metodología para la evaluación de las bases de datos de criminalística y de personal con el propósito de mejorar la oportunidad, calidad e integridad de la información bajo criterios claros y transparentes. Esta información es auditada y convalidada por el INEGI mediante el Censo Nacional de Procuración de Justicia. Cabe resaltar que durante el 2020 el INEGI reconoció la labor de la Fiscalía General que por segundo año consecutivo concluyó en primer lugar. Durante 2020 se mantuvieron operando sistemas como lo son el de recursos humanos, declaraciones patrimoniales y conflictos de intereses, el sistema de correspondencia y con el personal interno se continúa desarrollando otros como lo es el sistema de gestión. En cuanto al sistema de gestión, documentos y correspondencia institucional se generaron ahorros en la impresión y manejo de papel pues ahora toda la documentación son digitales en formatos PDF. Aparte de los ahorros y beneficios institucionales Les Paper uso de TICS generó ahorros de costos de inversión pues es desarrollo propio con cero erogación de recursos económicos de la Fiscalía al estar automatizados estos procesos. Hemos dado cumplimiento al de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y actualmente estamos en la implementación del Sistema Estadístico Nacional de Administración Penal Centro Nacional de Planación de Análisis e Información para el Combate de la Delincuencia de la Fiscalía General de la República. Se obtuvo la autorización del Plan de Adopción Individualizado y actualmente se encuentra en proceso de implementación. Se destaca que contiene 205 variables de estadística de la Estadística Criminal Estatal Sistema Antemortem y Postmortem dando cumplimiento al acuerdo celebrado entre esta Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República donde se estableció el compromiso de implementar de forma coordinada la herramienta informática denominada Base de Datos AMPM en la que participan instituciones de seguridad de las 32 entidades federativas y la Fiscalía General de la República cuya finalidad es efectuar el registro nacional de las personas desaparecidas y los cuerpos no identificados para que a través de una confronta entre ambas partes se realice la identificación de cadáveres. Aparte, se realizó la sincronización de la base de datos que nos comparte la Federación a través de la Fiscalía General de la República por lo que ya se tiene acceso a la información de por lo menos 22 estados de la República Mexicana. Durante el año ingresaron para su resguardo en las bodegas de indicios y de evidencias del delito pertenecientes a la Dirección de Bienes Asegurados de la Zona I1 y II de la Fiscalía General un total de 7.945 registros de cadena de custodias los cuales amparan la cantidad de 34.180 indicios evidencias material probatorio o bienes relacionados en las investigaciones. De la misma forma se tuvieron 2.283 salidas definitivas de indicios pertenecientes a diversos años mismos que se encontraban en resguardo. En materia de comunicación social se realizaron 512 comunicados se transmitieron 53 mensajes del Fiscal General a través de las redes se produjeron y postprodujeron 172 videos y se diseñaron 148 infografías. Se han conseguido espacios gratuitos con las cadenas radiofónicas Radio Fórmula QR donde el Fiscal General concedió 53 entrevistas dentro de la sección Las Cuentas Claras. Por lo que hace a la transparencia se atendieron 899 solicitudes de acceso a la información pública de las cuales 892 fueron atendidas hasta su conclusión Se realizó la actualización de la información pública obligatoria correspondiente al tercer trimestre del año presentando un cumplimiento del 100% de la información en la Plataforma Nacional de Transparencia y en la página de la Fiscalía General Se prepararon identificaron inventariaron y escanearon 1.065 averiguaciones previas y recursos de inconformidad Se iniciaron los trabajos de organización clasificación inventarios documentales y digitalización de las 53.900 averiguaciones previas pertenecientes a la entonces Dirección de Investigación y Acusación Por cuanto a la Administración de Capitales mediante Decreto 078 del 17 de diciembre de 2020 la 16 legislatura aprobó el presupuesto de la Fiscalía General del Estado mismo que fue de 942.799.295 para el ejercicio fiscal 2021 lo que representó un crecimiento de 8.06 puntos porcentuales en comparación a 2020 El presupuesto modificado con cifras al 20 de diciembre de 2020 ascendió a la suma de 998.458.220.62 que representa un ingreso de 126.061.985.62 integrados por 91.720.920 pertenecientes a ampliaciones otorgadas por la Secretaría de Finanzas y Planeación En el 2020 se autorizaron recursos del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública Paz por parte de la Federación por un monto de 69.273.163.87 pesos comparados con el ejercicio 2019 por un monto de 81.706.927.82 pesos el cual presentó una disminución aproximada de 12 millones de pesos Se realizó una actualización de inventario de bienes muebles mobiliario de equipo de oficina y equipo tecnológico en todo el Estado Es relevante señalar que de los 61.248.872 pesos que se destinaron para la adquisición de bienes arrendamientos y prestación de servicios 61.014.327.09 han sido pagados Se ha dado énfasis en la modernización de los procesos de investigación por lo que se destinaron 3.603.703.20 pesos en la adquisición de equipos tecnológicos y software así como en capacitación para el personal se dieron servicios de mantenimiento adecuaciones y rehabilitación de edificios unidades administrativas y operativas de las 34 agencias y oficinas centrales en el Estado así como el mantenimiento de áreas verdes además de la instalación de áreas acondicionadas servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a las cámaras de refrigeración de cadáveres de los emefos por otra parte se llevó a cabo un proceso de reestructuración sin precedente al interior de la Fiscalía con la finalidad de cumplir con la normatividad nacional en materia de procuración de justicia de esta forma se trabajó en realizar las adecuaciones al tabulador de sueldo para alinear los niveles salariales con la nueva estructura orgánica dando cabida al puesto de fiscal especializado siempre con apego al presupuesto autorizado dentro del capítulo mil servicios personales para el presente ejercicio de 2020 como resultado de una disciplina presupuestal y financiera en materia de suelos y prestaciones económicas durante este ejercicio 2020 se cubrieron en tiempo y forma todos y cada uno de los conceptos que por leer le corresponden a los trabajadores activos de esta fiscalía garantizándose así los derechos laborales de quienes realizan las funciones de procuración de justicia y apoyo administrativos en favor de la ciudadanía por otra parte durante 2020 la auditoría superior de la federación y la auditoría superior del estado de Quintana Roo se encuentran auditando los recursos del ejercicio en el 2019 en los capítulos mil servicios personales dos mil materiales y suministros tres mil servicios generales cinco mil bienes muebles y inmuebles y seis mil inversión pública a través de las siguientes auditorías uno fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas dos fondo de aportación para la seguridad pública tres fondo general de participaciones cuatro recursos de origen estatal cinco tres B de la ley de coordinación fiscal seis auditoría de desempeño de los programas presupuestales análisis de indicadores de resultados y revisión de los objetivos metas e indicadores siete auditoría al desempeño de las acciones implementadas en cumplimiento a la declaración de alerta de género contra la mujer para el estado de Quintana Roo proyecto implementación de unidad de análisis y contexto para la atención de delitos cometidos contra la mujer adicionalmente a esto intermitentemente cada mes se envía la documentación comprobatoria del gasto al órgano interno de control para su revisión misma que contiene total de los recursos ejercidos las retenciones pagadas y los programas presupuestarios de los cuales se ejecutaron los recursos el órgano de control interno informa que se logró por tercer año consecutivo el cumplimiento de las declaraciones patrimoniales de sus obligados en la Fiscalía General lo que refiere el compromiso de sus integrantes respecto a una administración clara y transparente en el periodo que se informa la dirección de investigación de responsabilidades administrativas inició 20 expedientes relacionados con el personal sustantivo la dirección de sustanciación y resolución inició 6 expedientes de procedimiento de responsabilidad administrativa relacionados con el personal sustantivo además la dirección de auditoría realizó la revisión documental de la cuenta pública 2019 mediante una muestra aproximada del 40% realizó dos evaluaciones de los informes de avance de la gestión financiera de la Fiscalía General del Estado e inició la revisión de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2020 es así como se exponen las actividades desarrolladas por la Fiscalía General por lo cual se puede concluir que el año 2020 representó un reto para los habitantes del mundo entero para nuestro país y para el Estado el cambio de vida provocado por las medidas de seguridad impuestas con motivo de la contingencia por el virus SARS-CoV-2 COVID-19 trajo incertidumbre aislamiento vulnerabilidad así como la paralización de actividades y detrimento económico que dio un renovado sentido de urgencia a la modernización de la justicia al ser la Fiscalía un organismo dedicado a una de las actividades esenciales en nuestra sociedad como lo es la Procuración de Justicia este periodo resultó un espacio para trazar nuevas metas y fijar nuevos objetivos conscientes en todo momento de que nuestra labor debe renovarse conforme la sociedad evoluciona como conforme necesita abrir caminos que le permitan el desarrollo de su misión establecer canales de comunicación y trabajo conjunto con los demás operadores del sistema para lograr que la población tenga un acceso a una justicia moderna de mejor calidad cercana con mayor sensibilidad social y humana así como eficaz y eficiente hemos avanzado en el reconocimiento de nuestras necesidades además de la identificación de áreas de oportunidad en las que fueron establecidas líneas de operación y desarrollamos políticas generales a las que se les pondrá a dar seguimiento y serán sujetas de una evaluación reforzamos nuestro interés por el bienestar de las mujeres quintanarruenses estableciendo un catálogo de delitos prioritarios para la investigación y persecución establecimos las directrices para fortalecer la justicia alternativa y agilizar los procesos de gestión de las carpetas de investigación además de fortalecer la interacción comunicación coordinación entre las áreas sustantivas hoy contamos con estrategias que permiten un crecimiento operativo profesional de coordinación interinstitucional combate a la corrupción de acercamiento a la sociedad de protección de las personas atención a víctimas del delito y que incluso incursionará en la prevención identificación y avance en la en la erradicación de factores detonantes de violencia seguiremos por la ruta de contar con una institución moderna integrada por personal profesional y capacitado que brinde una respuesta a la ciudadanía y que promueva la cultura de la denuncia y participación de la comunidad en las actividades de procuración de justicia nos mantenemos firmes en el compromiso de ofrecer resultados en materia de procuración de justicia en la exigencia y complejidad de los tipos actuales en lo que en la que superar los retos jurídicos requiere de nosotros mayor preocupación esfuerzo compromiso y capacitación para elevar las aportaciones al desarrollo jurídico en nuestro país en la que además la justicia se vuelva un valor prioritario y forma de vida digna en este ejercicio generaremos acciones innovadoras y buscaremos mejores prácticas de procuración de justicia todo esto a través de la colaboración y coordinación con los poderes del estado y con el gobierno federal sin esta coordinación y colaboración los resultados de los que he dado cuenta no hubiesen sido posibles por esta razón expreso mi profundo agradecimiento y reconocimiento a la voluntad política del gobernador del estado contador Carlos Joaquín González también agradezco la confianza de los integrantes de la mesa de coordinación para la construcción de la paz y la seguridad en Quintana Roo al secretario al secretario de gobierno al secretariado de seguridad pública al magistrado presidente del tribunal superior de justicia al secretario técnico de la coordinación estatal para la construcción de paz y seguridad a la marina a la defensa nacional a la guardia nacional a la fiscalía general de la república al centro nacional de inteligencia al instituto nacional de migración al delegado de programas para el desarrollo en el estado en el estado y por supuesto al mando único de la policía Quintana Roo mi reconocimiento por su apoyo y colaboración también agradezco a la sociedad civil organizada quienes a través de sus diversas representaciones se han reunido con nosotros para apoyar nuestros trabajos a las empresarias a los empresarios a las universidades universidades públicas y privadas mesas de seguridad municipales medios de comunicación a las diversas organizaciones internacionales que también están apoyando a la fiscalía con diversos programas desde luego que también reconozco y agradezco el apoyo que ustedes señoras diputadas y diputados de la 16 legislatura del honorable congreso del estado nos han brindado para que la fiscalía cuente con los recursos económicos y con los instrumentos normativos que guían nuestro actuar mi especial agradecimiento y reconocimiento a las mujeres y hombres que integran la fiscalía general quienes pese a las diversas problemáticas y riesgos de salud no han bajado la guardia y continúan prestando sus servicios con el compromiso responsabilidad lealtad institucional y comportamiento ético exigible a todas las personas servidoras públicas por ello les exhorto a mantenernos unidos haciendo un frente común en contra de la delincuencia nuestras familias y la sociedad en su conjunto no lo reconocerán o nos lo demandarán confiamos en que el estado y el país andrán adelante continuemos unidos enfocando nuestros esfuerzos con la convicción de actuar a favor de los intereses que tenemos confiados las personas servidoras públicas velando por el debido proceso legal a través de un trabajo distinguido por su nivel de profesionalización y sentido ético en el combate integral a la delincuencia no se admiten regateos ni mezquindades en Quintana Roo continuará imperando el estado derecho por una paz y seguridad para todas y todos los quintanarruenses muchas gracias por su atención muchas gracias muchas gracias muchas gracias fiscal por su informe para continuar con el siguiente punto del orden del día se abre el espacio para la intervención de las y los diputados que quieran manifestarse al respecto o efectuar cuestionamientos muy bien le damos el uso le damos el uso de la voz a la diputada Cristina Torres adelante por favor solo gracias diputado solo una consulta hago todas las preguntas y después las respondo una por una como ustedes me digan ok gracias muchas gracias señor fiscal por la información yo reconozco que al llamado de una servidora usted ha estado pendiente con relación a las solicitudes de los ciudadanos en meses anteriores usted tuvo a bien comparecer ante nosotros de manera específica por los sucesos acontecidos en Benito Juárez si lo recuerda ahí tengo varias preguntas yo le cuestionaba con relación específicamente a las víctimas a lo que motivó precisamente todas estas marchas me gustaría en síntesis que usted retomara lo vi en sus láminas pero que retomara hacia los ciudadanos la información con relación a las personas responsables los detenidos y el estatus procesal general que guardan estos temas insisto aquí estoy hablando de las víctimas que motivaron esa movilización la siguiente es existe cree usted que con los mecanismos que se están realizando la percepción ciudadana de confianza para denunciar el delito ha cambiado y si realmente estas nuevas denuncias han tenido la respuesta que el ciudadano ha buscado de manera tal que sigamos motivando y generando confianza para la denuncia que es tan importante en los ilícitos que se cometen en el estado de Quintana Roo la otra pregunta es de los 15 feminicidios usted dijo que uno se reconfiguró a homicidio de los sentenciados si mal lo anoté de las láminas que presentó dijo que sí 15 eran 15 y uno se había reconfigurado homicidio y no como feminicidio si pudiéramos saber cuál es la causa o por lo menos así lo entendí voy a quitarme el cubrebocas perdón ahora sí de los 15 feminicidios que manifestó comentó que uno se había reconfigurado hacia homicidios si tomé mi nota correctamente la pregunta es qué pudo haber pasado y qué pasa con la profesionalización de los agentes de fiscalía para la configuración de estos delitos en el momento de judicializar las carpetas luego esta es una petición no no vi información y en solidaridad hay muchos temas sobre bandas de extorsión no vi información en particular no sé si usted nos pudiera informar qué ocurre con estas bandas de extorsión y que hoy han denunciado con motivo de la pandemia mucha gente ha tenido que regresar a sus lugares de origen y deja sus domicilios vacíos y hemos encontrado casos que hemos acompañado a denunciar de personas que ocupan esos domicilios y los rentan y de pronto ahí tenemos algunos temas de despojos o de presuntos despojos específicamente esto en Playa del Carmen y la última pregunta es cómo va el proyecto del Panteón Forense qué necesitamos ahí en este tema yo sé que se requiere dinero que obviamente las circunstancias en las que nos encontramos en el Estado son de optimizar los recursos porque con motivo de la pandemia los gastos se restringen pero me gustaría que nos informara cómo va ese proyecto no sé si las primeras se entendieron o las repito ok gracias es cuanto procedo a dar respuesta señora diputada efectivamente respecto a los eventos del día 9 de noviembre tenemos ya el ejercicio de la acción penal en contra de 11 servidores públicos son el entonces secretario de seguridad pública municipal el subsecretario de seguridad pública municipal el director de seguridad pública del municipio tres coordinadores tres jefes de departamento y dos elementos de la policía por los delitos de comisión por omisión de lesiones abuso de autoridad de robo ya se solicitó la audiencia al juzgado sin embargo el día 23 de febrero de enero si no recuerdo mal se llevó a cabo la audiencia pero fue suspendida debido a un ejercicio de la defensa y se difirió la audiencia para el día 25 de febrero para hacer la imputación formal ante un órgano de control de estas personas con independencia de eso ya entre otros dictámenes aproximadamente 80 dictámenes periciales tenemos la revisión de 89 armas de fuego de un grupo de operación que ya fue identificado con una alta probabilidad de que ellos hayan sido los que realizaron los disparos las armas de fuego se están siendo analizadas mediante el sistema IBIS y mediante el microscopio comparativo balístico para efecto de determinar cuál de estas armas de fuego fue la que disparó y lesionó a una de las víctimas ya que en la misma en el cuerpo se encontró un elemento balístico que permitirá llevar a cabo la revisión sin embargo hasta estos días no ha sido posible obtener un match pero seguiremos si de ser necesario revisar todas las armas de la policía municipal de Benito Juárez también le comento que en breve ya se estará ejerciendo acción penal en contra de dos elementos que realizaron disparos y que ya fueron identificados debidamente quiero decirle que debido a que se llevó a cabo una alteración de la escena de los hechos no se puso a disposición un solo elemento balístico entraron las recogieron las labores la evidencia empleados de ahí del municipio y también ya tenemos en preparación algún ejercicio de la acción penal por ese hecho porque deriva en un tipo penal esa acción que se cometió respecto a las denuncias y de qué manera la fiscalía da la confianza a la ciudadanía para que estos denuncien bueno pues tenemos primero la supervisión que se da al área de atención temprana que son los responsables de recibir todas las denuncias y trabajan el 24-7 sin embargo también tenemos cámaras ya de videovigilancia que apuntan hacia esas áreas con independencia de eso se ha implementado la denuncia en línea se ha implementado también la alerta violeta para también recibir denuncias por ese medio sin embargo próximamente la fiscalía va a ampliar las unidades móviles del ministerio público para llegar a los todos los rincones del estado y poder recabar denuncias de las comunidades más alejadas para efecto de que no se abra un margen de impunidad en relación a las víctimas en relación a los 15 feminicidios quiero decirle que la reclasificación la realiza un juez nosotros iniciamos como feminicidio y uno de ellos el juez lo reclasificó a homicidio y continuamos con 14 clasificaciones de esta de las cuales 12 ya han sido resueltos quedan dos pendientes por resolver sin embargo tenemos órdenes de aprehensión pendientes de cumplir por lo que hace a la capacitación de manera permanente y progresiva todo el personal principalmente las fiscalías que conocen de tipo de asuntos de violencia de género reciben capacitación para ello en relación a las denuncias de extorsión en el municipio de Solaridad quiero mencionarle que si bien es cierto no se registra una alta incidencia esto no coincide con la percepción pero aún así la fiscalía ha abierto una línea de whatsapp a la que le damos continua publicación y difusión para efecto de que los empresarios realicen sus denuncias con independencia de ello también de manera presencial me estoy reuniendo con ellos para fomentar la denuncia y tenemos una comisión directa con los principales líderes de las asociaciones empresariales industriales y de comerciantes de dicho municipio en relación al delito de despojo inmediatamente que se tiene una carpeta de investigación una denuncia respecto a ello se aplican las medidas de protección incluyendo el aseguramiento de los folios como el aseguramiento físico de los predios con el propósito de que se impida que se transmita la propiedad del bien jurídico y después la víctima tenga una complicación en la recuperación o en la restitución de su bien inmueble en lo que hace al panteón forense a través de la comisión nacional de la comisión estatal de víctimas ya se solicitó a la comisión nacional de víctimas el recurso correspondiente tengo entendido que se aprobaron nada más de 10 a 15 millones si no estoy mal en la cifra respecto a un proyecto que cuesta 60 millones de pesos aproximadamente sin embargo estaremos buscando cómo llevar a cabo o cómo completar esta cantidad para iniciar la construcción del panteón forense no sé si pude dar respuesta de manera integral a sus peticiones diputadas si no es así me lo hace saber por favor no, sí, sí está bien solo en la primera gracias gracias está correcto solamente en el primer tema ya abordó el tema de los oficiales o de las personas presuntamente relacionadas con los sucesos pero atrás el tema de la investigación con relación a las víctimas de violencia si pudiera tantito explicar ya lo ha hecho pero me gustaría que lo explicara porque como esto queda grabado y se transmite para que las personas vean el estatus en el que están las investigaciones de manera general con relación a los feminicidios porque al final de cuentas estos feminicidios fueron los que motivaron estas movilizaciones bien, es en relación a los feminicidios me dice sí, bueno de manera constante estamos atendiendo a los familiares a las víctimas secundarias donde en caso de no tener ellos un asesor jurídico en particular se da la intervención a la comisionada de atención a víctimas en el estado para que de manera gratuita proporcione la asesoría a las víctimas secundarias del delito estamos nosotros llevando los procesos correspondientes en 13 casos en dos de ellos tenemos zonas de aprehensión y en su momento se concretarán mediante las investigaciones correspondientes este delito en particular todos los días celebramos acuerdos los vicefiscales con el fiscal de feminicidios para no soltarlos y que se dé una continuidad y que no se queden rezagados estamos muy pendientes en el tema delito de feminicidio en el tema de atención a víctimas y constantemente personal de manera personal los recibo en mi oficina a usted muy bien diputado Hernán Villatoro bueno buenas tardes maestro Oscar Montes de Oca Rosales fiscal general del estado de Quintana Roo saludo a mis compañeros integrantes de la mesa digo de la comisión de justicia de esta decimosexta legislatura a la compañera Lili Campos que es la presidenta de la comisión al compañero Edgar Humberto Gás Carceo que además de ser parte de la comisión es presidente de la comisión de salud al compañero diputado Carlos Rafael Hernández Blanco que además de ser miembro de la comisión de justicia es presidente de la comisión de turismo y a nuestra querida compañera María Cristina Torres Gómez que además de ser miembro de la comisión de justicia es presidente de la comisión de desarrollo económico y saludo también la presencia de mis compañeras y compañeros diputados Tepis Linda Herales Luis Fernando José Luis Guillén Atenea creo que efectivamente rendir un informe en medio de una contingencia económica social y sanitaria no es fácil es tremendamente difícil más si la actividad que se representa es una actividad esencial que tiene que seguir funcionando en el contexto en el marco de esta pandemia bueno a mí en lo personal me hubiera gustado tener antes el informe perdón yo creo que es bueno que nos lo entreguen pero para tener ahora sí una valoración más objetiva del informe que se rinde la exposición que usted hizo de más de una hora es extraordinariamente valiosa esperamos que a lo mejor aquí se esté grabando en el Congreso del Estado y nos pase por el tema o no sé si todo lo que dijo viene contenido acá si viene contenido acá bueno pues ya entonces tarea nuestra chutárnoslo leyéndolo mis raíces de mi formación académica soy maestro rural me influyen en la necesidad de contextualizar de manera muy breve el tema yo puse acá porque a veces es necesario muchas veces se cree saber o se cree entender uno pues pero yo creo que si nosotros somos servidores públicos es bueno decirle a la población que entendemos por la ley bueno yo señalo que es una norma emanada del poder público general abstracta y permanente provista de una sanción es una regla obligatoria por imponerla por parte del Estado y su observancia se asegura mediante sanciones pero no sólo mediante sanciones nosotros señalamos también a través de una cultura del respeto a la legalidad que yo creo que ese tema está pendiente muy pendiente en nuestro país yo hago una pregunta que a mí me parece que es obvia pero hay que hacerla a veces las obviedades no necesariamente las entendemos todos el delincuente nace o se hace existe una amplia discusión de los estudiosos del derecho penal quienes se apoyan en diversas ciencias que comparten el mismo objetivo tales como la criminología la filosofía la arqueología y la endocrinología entre otras ciencias auxiliares yo concluyo de manera lacónica y lapidaria que la conciencia social es el resultado de la vivencia social y la vivencia social la tiene que garantizar el Estado si es una vivencia social pacífica armoniosa feliz que a mí me parece que es la utopía por la que todos luchamos ahora bien el Estado tiene por mandato implementar una política pública vinculada a una política contra el crimen mediante un conjunto de decisiones o medidas que debe asumir el Estado para hacer frente a la criminalidad que afecta a toda la sociedad en la búsqueda de encontrar soluciones de los niveles de delincuencia respetando en todo la ley y los derechos humanos de los presuntos delincuentes la conceptualización es muy sencilla y muy clara en que demarcación geográfica o espacio físico tiene aplicación la norma se llama ámbito espacial es decir cuando es de carácter federal y cuando es de orden común según el código penal federal en su artículo primero este código se aplicará en toda la república para los delitos de orden federal en el código penal para el estado de Quintana Roo este código se aplicará por los delitos que se realicen en el estado de Quintana Roo y sean competencias de sus tribunales me voy a permitir decir mi posición este señor fiscal yo entiendo los ejes en que su informe se ha articulado la recepción de denuncias solución alternativa de las controversias existentes la atención a mujeres víctimas de feminicidio y otro tipo de delitos la denuncia de derechos humanos que son muchas la capacitación de personal sustantivo que usted indica que a mí me parece que no está mal sin embargo yo tengo que decir lo que intenté investigar y no encontré es muy lamentable esta ya es mi postura que en la página oficial de la Procuraduría perdón de la Fiscalía General del Estado no esté disponible alguna información solo aparece el título de las columnas Conócenos Transparencia Trámites y Servicios Fiscalía General Convocatoria e Información Pública y ahí tengo unos pantallazos para demostrar que así fue la investigación que hice es importante destacar que entonces se está violentando la ley de transparencia a la información así como que no se cumple con los principios de rendición de cuentas y de gobierno abierto gobierno abierto que impulsa la cuarta transformación es inaudito que no se puede tener acceso a la información del avance de la gestión judicial y menos a los resolutivos del resultado de las denuncias y demandas presentadas en las oficinas y tribunales dependientes de la Fiscalía lo mismo ocurre en el Consejo de la Judicatura del Estado total secretismo total secrecía de cómo y cuándo se resuelven los diversos asuntos la verdad a mi parecer es muy lamentable me voy a permitir mostrar cómo en el Estado de Puebla existe un acuerdo de publicación de las resoluciones judiciales el acuerdo lo leo entiéndase como una sugerencia de lo que debiera ser en la Fiscalía de Quintana Roo dice acuerdo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla funcionando en pleno por el que se establece la publicación de la totalidad de la sentencia de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado 28 de abril 2020 y son pues yo creo cinco resolutivos el primero se instruye al director de informática para que implemente de manera inmediata en la página de inicio del sitio web de ese tribunal un vínculo electrónico fácilmente identificable y accesible que cumpla con los requerimientos de sistematización etcétera segundo se ordena que todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial elaboren las versiones públicas tercero se ordena difundir las versiones públicas de todas las sentencias de los órganos jurisdiccionales en la página de inicio del sitio web de su tribunal esto una vez que las resoluciones hayan causado Estado y protegiendo en todo momento la información reservada o confidencial en términos de los artículos que ahí se señalan quinto se instruye la unidad de transparencia del Poder Judicial para que realice los trámites correspondientes para difundir las versiones públicas en la Plataforma Nacional de Transparencia como podrán ver compañeros y compañeras diputadas y diputados en Quintana Roo se va del cumplimiento de la ley en este término ante este contexto tuve que recurrir a otras instancias para obtener la información y me metí a la incidencia delictiva del fuero común allá hay 11 rubros de los cuales quiero destacar los más importantes creo que puede ser una información que no esté actualizada pero entonces si no está actualizada yo llamo a que se actualice para que tengamos nosotros claridad sobre los esfuerzos que aquí se han dicho por parte del señor fiscal que se están haciendo en materia de consolidar el basamento jurídico legal constitucional y las acciones pertinentes para combatir la delincuencia en nuestro estado como podrá observarse según el secretariado nacional el robo a transeúntes en espacio abierto público en Quintana Roo se ha incrementado en un mil ciento trece por ciento el robo a cables tubos y otros en trescientos por ciento abuso de confianza en veintiocho por ciento daño a la propiedad en once por ciento total de delitos contra la familia veintinueve por ciento y amenazas en más del treinta por ciento ahora bien lo importante lo importante es que nos informen qué acciones concretas están llevando efecto para reducir estos índices entiendo que aquí debe venir esa información pero no está verdad abierto para que la la población la sociedad entera de Quintana Roo pueda acceder ahora como no encontramos información oficial tuve yo que acudir a diversos medios que validaron una información que dio la propia fiscalía dice la fiscalía general de Quintana Roo señaló que durante su proceso de depuración ha encontrado resistencia entre el personal afectado por los cambios al interior de la institución la dependencia detalló que la resistencia proviene principalmente de los 223 elementos que tienen hermanos dentro de la corporación los 435 que no cumplen con el requisito de escolaridad los que no cuentan con evaluaciones de control de confianza vigentes o antecedentes de evaluación y los que no aprobaron los exámenes por diversas razones como corrupción y vínculos con la delincuencia organizada la fiscalía enlistó el personal que tienen parentesco de hermanos con otros empleados de la dependencia y cito la información que la propia fiscalía vierte por orden de nivel descendiente está primero el vicefiscal con un hermano el director general uno director de área uno subdirector cuatro jefe de departamento siete jefe de oficina dos analista especializado uno secretaría ejecutiva cinco analista técnico seis oficios uno auxiliares de oficios uno operadores dos fiscal especializado uno coordinador de zona seis seis fiscal de ministerios públicos treinta y uno médico legista tres perito doce fiscal de ministerio público auxiliar cuarenta y cinco agente de la policía de investigación ochenta y uno base dando un total de doscientos veintitrés elementos en esa lista la dependencia destacó que los agentes de la policía de investigación son los que más hermanos tienen laborando en la institución que cuenta con quinientos noventa y siete policías de investigación de los cuales setenta y cinco tienen secundaria inconclusa trescientos cincuenta y dos bachillerato inconcluso ocho bachillerato concluido y ciento veinte licenciatura concluida lo que equivale al veinte por ciento de policías que hasta dos mil dieciocho es el dato cumplía con el requisito de escolaridad exigido por la ley general del sistema nacional de seguridad pública y la ley orgánica de la fiscalía general del estado que en dos mil diecinueve se incorporaron a través de convocatoria y curso de formación inicial cuarenta y dos policías con licenciatura concluida por lo que el porcentaje de cumplimiento del requisito de escolaridad subió al veintisiete por ciento dentro de la corporación el estado de fuerza de la policía de investigación es de quinientos noventa y un elementos de los cuales trescientos dieciocho aprobaron la evaluación ciento diez no cuentan con evaluaciones del control de confianza vigentes y serán evaluados en el transcur me imagino que ya fueron evaluados en el dos mil veinte y setenta y cinco no cuentan con antecedente de evaluación por lo que solicitó porque solicito su programación el informe detalla del total de policías ochenta y ocho no aprobaron la evaluación lo que equivale al catorce punto ochenta y nueve por ciento de los ochenta y ocho elementos se destituyeron ocho por el consejo de honor y justicia a treinta y siete se le iniciaron procedimientos administrativos de separación de los cuales once están suspendidos con amparo tres sin suspensión con amparo nueve se encuentran en proceso de notificación doce más en pendientes por el reglamento y doce están en revisión adicionalmente doce más se mandaron al archivo por amparo o incompetencia del consejo y treinta y uno no tienen procedimiento por tener un resultado antiguo estoy dando a conocer estos datos que son del dominio público y que en el informe que usted dio no se tocó al menos yo no lo percibí y vaya que si estuve muy atento a su lectura la fiscalía enlistó las causas por las que los elementos policíacos no aprobaron la evaluación ¿por qué hago una intervención de este tipo? porque yo pienso que la autocrítica es muy importante también es parte de la evaluación porque significa aceptar que estamos mal pero aceptar también que estamos dispuestos a rectificar como creo que el trabajo que está usted haciendo va en esa dirección entonces los elementos policíacos que no aprobaron la evaluación son por los siguientes datos por solicitar compensaciones en especie o en efectivo a cambio de agilizar las investigaciones de los denunciantes por presentación de documentos apócrifos para acreditar su grado de estudio antecedentes de consumo de sustancias tóxicas o consumo reiterado de bebidas alcohólicas vínculos con delincuencia organizada conductas inapropiadas en el desempeño de la función problemas de salud que impiden el adecuado desempeño conductas ilícitas para obtener un beneficio no acreditar el origen lícito de depósitos realizados a sus cuentas personales infligir o tolerar actos de tortura distorsionar los hechos en el informe de investigación para beneficiar a los inculpados portar su arma de cargo en estado de ebriedad antecedentes de procedimientos administrativos por diversas conductas violencia familiar y positivo a sustancias que son prohibidas yo creo que su comparecencia es una de las más importantes ¿por qué? porque de una u otra manera el expresar su informe de labores del 2020 es como para ponerse al escrutinio no sólo de la decimosexta legislatura sino de la sociedad entera por eso creo que es importante difundir lo que se hace porque estrategia que no se conoce no existe o sea trabajo que se hace y no se difunde no existe o la sociedad no tiene los elementos como para poder hacer la evaluación correspondiente para terminar yo quisiera decirle que los diputados del partido del trabajo iniciamos con usted una negociación sobre un conflicto que nosotros deseamos que se desactive se desmonte en la comunidad de Maya Balam recordará que ahí platicamos sobre los tres principales problemas que tiene la comunidad una sobre una sociedad cooperativa del transporte otra sobre una violencia interna que generó daños mutuos entre los grupos y de ahí se derivaron órdenes de aprehensión y además hay dos presos que están ahí en la cárcel desde el año pasado yo creo que es importante retomar no solamente la negociación en términos de resolver de manera legal y pacífica y para beneficio de las comunidades estos conflictos yo sí espero que la petición pública que estoy haciendo de atender esta demanda de esta comunidad de Mayabalán municipio de Bacalar que tiene cuatro mil habitantes y que son ex refugiados guatemaltecos ya con nacionalidad mexicana son nuestros hermanos mexicanos son nuestros compatriotas y aunque no lo fueran son latinoamericanos son también nuestros compatriotas entonces yo sí espero señor fiscal que este tema que yo denuncio o ya está corrigiéndose o ya está corregido porque usted mismo informó que se invirtieron tres millones para la compra de tecnologías incluyendo un software que a mí me parece que tiene estas funciones de dar a conocer a la opinión pública el trabajo que usted realiza con su equipo es cuanto muchas gracias muchas gracias ahora le damos el uso de la voz a la diputada Linda Cobos perdón pero no no merezco una respuesta no no logré captar cuál era la pregunta diputado no logró entender no sé cuál era captar cuál era la pregunta después de su discurso pues la pregunta es que usted no publicita del portal de transparencia sí claro claro tenemos un portal de transparencia y se ha dado cumplimiento al 100% de las solicitudes de de información revisaremos la página desde luego y en cuanto a la publicación de las resoluciones que usted refiere son del Poder Judicial como usted recordará la Fiscalía es un órgano autónomo incluso del Poder Ejecutivo nosotros no tenemos injerencia en la gestión de lo que hace el Poder Judicial lo que sí es cierto la ley mandata que las sentencias sean públicas por eso el Poder Judicial está obligado a publicarlas pero lo que hace la resolución de la Fiscalía no existe un mandamiento constitucional o procesal que nos obligue a publicar alguna resolución mucho menos cuando son expedientes que se tramitan bajo un sigilo como es una máxima de derecho en cuanto a investigaciones las estrategias en que consiste nuestra tecnología y eso pues no podemos revelarlas tampoco o como vamos a combatir el delito de robo a comercio ya tenemos una estrategia por supuesto estamos trabajando en ella y eso ha impactado en que se reduzcan los índices de violencia pero con detalle no podemos ir informando o abrir esos datos públicamente esa sería mi respuesta no sé si falta algún otro tema gracias diputada diputada linda cobos muy buenas tardes fiscal a la diputada linda que de verdad yo agradezco su compromiso con esta comisión porque a pesar de las adversidades estamos bajo una contingencia y además no estamos en nuestras instalaciones de trabajo realizar esta comparecencia es para mí muy importante porque es necesario escuchar el trabajo que ha venido realizando desde el año pasado que es lo que usted presenta y del informe que me llama mucho la atención también concuerdo mucho con lo comentado de lo importante que son las herramientas tecnológicas de información el portal no ofrece mucha información sobre su trabajo día a día que es lo que en su momento a todos los quintanarroenses nos preocupa porque realmente yo le puedo decir que hay un compromiso total por ver fortalecido nuestro sistema de justicia en Quintana Roo porque es de lo que más cuando sales a la calle como ya como una representante de los ciudadanos pues encuentras esas problemáticas de la desconfianza que se vive aún en las autoridades y en el proceso mismo hasta de hacer una denuncia en este sentido y dando seguimiento a su informe que está impreso pues lo que se entiende es que de los delitos se comenta aquí una lista que trata de personas donde se tiene un número de 27 carpetas iniciadas de investigación desaparición forzada con 462 carpetas de investigación delitos contra la mujer con 5.671 carpetas de investigación robo de vehículos y transporte 1.812 carpetas iniciadas de investigación homicidios 915 narcomenudeo 1.047 delitos a niños niñas y adolescentes 273 secuestros 11 carpetas delitos hacia la libertad sexual 1.618 carpetas delitos electorales 3 delitos contra migrantes 38 feminicidios 15 me llama la atención obviamente los números más altos porque quiere decir que ahí es donde está el mayor problema o las denuncias las mayores denuncias por parte de los quintanarroenses mujeres y hombres y una de esas pues es delito contra las mujeres con más de 5.000 carpetas iniciadas en el segundo lugar robo de vehículos y transporte con 1.812 narcomenudeo con 1.047 y libertad sexual con 1.618 mi pregunta concreta sería y basándome también en la información que se puede que queremos encontrar dentro de su portal porque maneja se entiende en atención a este a este delito esta plataforma que se llama la herramienta alerta violeta que es parte se entiende de este mecanismo para pues contrarrestar o darle la seguridad que se sientan seguras las mujeres yo quisiera saber de esta herramienta y teniendo pues un equipo de profesionales así lo entiendo en la parte de tecnología cuánto es el recurso que se destinó a esta herramienta pues precisamente para saber si está siendo eficiente tanto pues en los recursos materiales humanos y financieros también porque parte del compromiso que que lo que lo escuché en su discurso pues también es darle seguimiento a lo que se puede ir creando como una imagen única en Quintana Roo y es saber si estas plataformas las crean las diseñan personal dentro de su de su institución o pues al final no estamos tampoco generando investigación propia o herramientas propias y simplemente pues estamos comprando pues un programa que a lo mejor acá podríamos modificarlo y adaptarlo a las especificaciones de nuestro estado esa sería mi primera pregunta de igual forma por tiempos le haré llegar dos documentos porque no me han dado respuesta y espero que hoy que tengo la presencia de usted se pueda tener este compromiso se lo entregaré posteriormente a que termine estas preguntas y bueno otro de los temas importantes que hemos trabajado desde desde el congreso y dentro de la comisión que represento que es desarrollo rural y pesquero es que en noviembre del 2020 hicimos reformas a las disposiciones del código penal del estado libre y soberano de quintana ro para incrementar las penas en los delitos de abigiato y apicultura no muestra dentro de su informe nada referente a cómo van las denuncias respecto a este delito de abigiato cómo capacitan a los investigadores para quien llega al ministerio público que es gente de zona rural a poner su denuncia cuál es el proceso y bueno quisiera que me ampliara si tiene el tema ahorita a disposición cómo le dan seguimiento a este delito de abigiato y cuáles son las capacitaciones a sus investigadores por otra parte también quisiera conocer porque hace unos días se presentó y dio a conocer la secretaria de gobernación que bueno a través de todas estas quejas que en su momento se han encontrado por parte de los mexicanos el saber o el tener desconfianza en su proceso de denuncia y en el proceso de investigación del acto que ellos presentan se establecieron lo que llamó ella mesas de justicia en estas mesas de justicia donde a nivel obviamente a nivel federal reciben es la unidad que recibe casos y se estudian irregularidades que pudieron existir dentro de los procesos judiciales que tanto ustedes se han vinculado con este proyecto que se presenta a nivel federal precisamente para darle certeza a la ciudadanía de que todo el proceso de investigación se está realizando en apego a derecho y al final que se está dando seguimiento en forma a las denuncias que se realizan quisiera saber cómo está Quintana Roo participando para fortalecer este programa de mesas de justicia serían esas tres fiscal si me da respuesta y yo tendría una más y dependiendo de lo que me responda si continúo con el seguimiento de las preguntas con su permiso presidente bueno en cuanto a su primera pregunta de la implementación de la aplicación de alerta violeta quiero decirle que eso se realiza bajo un esquema de emprendimiento empresarial es decir que el personal de la fiscalía con sus propios recursos materiales sus propios recursos humanos implementaron esta aplicación sin costo alguno para el estado no cero un solo peso si tenemos que tener más personal ocupado en eso para la atención y la operación pero eso no implicó ninguna contratación y mucho menos en cuanto a las denuncias de abejeato y de apicultura quiero decirle que es mínima la incidencia delictiva no quiere decir que no esté sucediendo siempre en estos temas hay cifra negra por eso en este año estamos implementando los comités de procuración de justicia y una de las acciones que realiza la fiscalía es un ministerio público móvil que acuda a todas las comunidades para efecto de recabar denuncias de algunas personas que les es complicado trasladarse o en su caso no tienen acceso a estas plataformas digitales para efecto de que no quede impune el delito eso es lo que estamos realizando en este año ya llevamos tres comités de procuración de justicia lo vamos a hacer en todo el estado quiero comentarle que de las 45 mil carpetas de investigación promedio que se inician en estos últimos tres años el robo ocupa el 30% por eso es que nos estamos aplicando más a tener ya las situaciones de robo y el segundo delito más denunciado con un 12 a 15% es de violencia familiar también el 50% del trabajo está en Benito Juárez el 15% en Solidaridad y el 15% en Otompe Blanco y lo demás está disperso en los demás municipios es por ello que ahorita la alerta violeta solo está funcionando en Benito Juárez porque no nos cuesta pero si tenemos que tener más personal para la atención de los eventos que se van presentando es por ello que no se ha implementado en el resto del Estado pero seguramente migraremos para eso y pronto lo vamos a implementar en cuanto a la Secretaría de Gobernación lo que me comentaba de las comisiones de justicia del Estado Quintana Roo al menos la fiscalía no ha recibido ningún requerimiento si estamos en contacto con la Comisión Nacional de Atención a Víctimas la comisionada hemos platicado varias veces y hemos atendido algunas situaciones o quejas que se han ido a presentar allá en la Ciudad de México y más directamente a la Presidencia de la República se han rendido los informes correspondientes pero hasta ahí hemos llegado nada más pero formalmente no se ha requerido ningún informe de un caso en específico Continuando con el tema de la vigiato porque dentro de lo que muestra en su página principal si hay una publicación donde pues da a conocer lo importante que es no no utilizar productos o subproductos en época de vedas hablando de los pues de las especies pesqueras entonces a mí yo la propuesta que le haría es que también promueva mucho pues el hecho de que también robar una vaca luego el delito de abigiato tiene penas importantes y que debe conocer la ciudadanía de este delito así como hoy reconozco que se está haciendo el esfuerzo por hablar de estas especies que no se deben de consumir en época de vera pero también que existe un delito en zonas rurales importante que es el robo de abigiato para que lo considere dentro de su portal de información de su página oficial y bueno ya para para concluir también y regreso a la lista que le leí en un principio es porque me llama la atención cuáles fueron las razones por la que se crea la Fiscalía Especializada en Investigación de Robo a Comercio cuando no tenemos aquí en su informe cuántas carpetas se han iniciado y para mí y también hay la documentación de que el principal robo que afecta a la ciudadanía es el robo a casa habitación ¿por qué no poner una Fiscalía Especializada en robo a casa habitación y sí ponerla una Fiscalía a Comercio ¿por qué no juntarlos? Entre más complejo es el delito se requiere mayor preparación de los elementos para atender todos esos factores criminógenos que puedan llegar a resolverlos abrir más Fiscalías requiere ya que haya una incidencia alta y que sea un tema de no poder resolver tenemos una efectividad como estamos ahorita de resolución de asuntos de robo a casa comercio perdón a casa habitación efectiva sin embargo no estaba siendo así en robo a comercio teníamos ya nuestra incidencia nuestra incidencia detectiva había subido se forma esta agencia de robo a comercio y es como se ataca directamente ya el delito eso ha implicado que se vaya a la baja sin embargo los otros delitos los otros rubros aún no merecen que se implemente una Fiscalía especializada de ese nivel pero no quiere decir que no se estén atendiendo se están atendiendo puntualmente en las mesas de seguridad todos los días se está revisando la incidencia y cuando vemos ya indicadores que apunten a que tenemos que cambiar estrategia lo hacemos pero la última opción es abrir una Fiscalía especializada pero para llevarme estos números ¿qué datos tiene usted en robo a casa habitación es menor que la de robo a comercio? si es mucho menor el robo a comercio ocupa creo que el 60% si no estoy mal de toda la incidencia de robo que tenemos ahí sería cuanto diputada nuevamente pues felicitarla por este compromiso dentro de su comisión es cuanto muchas gracias le damos el uso de la voz al diputado Roberto Orales muy buenos días a todos compañeras y compañeros diputados maestro Oscar Montes de Oca Rosales Fiscal General del Estado que nos volvemos a reunir este año por segunda vez hace poco recientemente estuvo con nosotros hay un tema que ya se mencionó pero que también a nosotros nos ha comprometido y vamos a tratar de darle solución responsable a las demandas de las mujeres que son los feminicidios es el tema es el tema más importante que tenemos ahora y que la mayoría de los asesinatos contra las mujeres que se han presentado aún no se han resuelto son muchos y solo empezamos o empezó la Fiscalía a recibir atención urgente de estos feminicidios después de que se amotinaron en Cancún y bueno y más recientemente aquí en Chetumal por eso el compromiso de esta legislatura de atender todos los temas que nos han estado presentando las mujeres aquí al Congreso del Estado esta legislatura y bueno tenemos casos en el que ha habido negligencia señor Fiscal entre ellos el de la mujer cubana golpeada casi hasta matarla por su pareja que gozó de todas las facilidades para evitar pagar con su crimen por otra parte no sé si sabe usted Fiscal que su Fiscalía especializada en delitos contra la mujer la persona responsable tiene una demanda hay una demanda de esta persona que es la titular por agresiones físicas laborales y psicológicas contra una de las empleadas porque las mujeres víctimas algunas que se han acercado a nosotros víctimas de violencia se quejan constantemente de que no reciben la atención de que no se les toma en serio sino hasta que son severamente lastimadas por sus agresores entonces yo siento que la persona que está a cargo de esta Fiscalía no está cumpliendo con el papel que debe de representar la Fiscalía está dominada hoy como también se mencionó por parte de un compañero diputado por la protesta de personal de diferentes ascripciones es un tema que ya lo hemos mencionado en muchas ocasiones algunas preferencias hacia algunos trabajadores que gozan de mejores salarios otros que son acosados el acoso laboral es continuo y bueno nosotros somos quintanarruenses y tenemos la bandera de defender a los trabajadores que han estado en la Fiscalía que son quintanarruenses que tienen muchos años de estar ahí se lo hemos manifestado a usted y también a la compañera a la doctora Rosaura que recientemente tuvo una reunión con nosotros en el sentido de que sentimos injusto inhumano que gente que tiene 20 años independientemente de que hayan concluido o no los estudios estén acosados para ser despedidos pierden sus derechos de liste o sea su jubilación o su prestación tienen familias tienen hijos la zona sur de quintanarruo por los que no lo saben y se lo vamos a repetir todos los días dependen de las instituciones de gobierno los gobernantes que hemos tenido no solo han abusado del poder han saqueado a quintanarruo sino que no se han preocupado por generar empleo por traer industria para nuestros jóvenes para nuestros profesionistas el campo está abandonado todas esas gentes dependen de las instituciones de gobierno ya sea en el municipio ya sea en el estado o las dependencias del orden federal entonces me parece injusto que se apliquen criterios para poder despedir a esta gente que de alguna manera ya tiene una experiencia ya dedicó su vida a la institución y yo le pediría a usted con todo respeto y me contestara si ha establecido usted algún diálogo constructivo para apoyar a este tipo de trabajadores y evitar seguir trayendo gente de fuera fiscal yo creo que aquí tenemos gente competente capaz que aunque no haya concluido sus estudios tienen la experiencia tienen la práctica y pueden hacer un trabajo si se les ayuda si se les capacita que usted ya lo mencionó en su informe y pudieran hacer algo mejor en la responsabilidad que les toca también preguntaría y yo creo que vale la pena averiguar cómo va o cómo se encuentra el estado en el tema de los exámenes de confianza y bueno otra parte importante señor fiscal después de escuchar con atención su informe qué ha hecho la fiscalía o cómo pretende la fiscalía para que Quintana Roo deje de ser el peor estado calificado en el índice de confianza con un indicador de menos 10 el peor del país porque parece ser que la fiscalía navega en el ámbito de la impunidad es una de las más rezagadas a nivel nacional en el índice de confianza y por lo tanto como también aquí ya se mencionó por mis compañeras diputadas y diputados la ciudadanía no le tiene confianza a la fiscalía que tiene una calificación de menos 10 la ciudadanía le tiene temor a la fiscalía no hay denuncias y las pocas que se dan no son atendidas usted en su informe nos ha dado una lista de expedientes y expedientes y tenemos un caso que se lo expuse en la reunión anterior que nunca llegó a la respuesta inclusive le entregué los expedientes de demandas de denuncias interpuestas por el uso ilícito de atribuciones y facultades del servicio público dentro de la propia fiscalía que inclusive usted dijo desconocer y yo di el nombre del señor Ernesto Rodríguez Soria porque hay una denuncia o varias denuncias de corrupción y que mantienen en el temor a los empresarios también aquí lo dijo mi compañera diputada que se han quejado de ser agraviados en sus derechos por las mismas autoridades de combatir los delitos en esta ocasión compañero y señor fiscal quiero comentar adicionalmente sobre el destape de la corrupción hecha públicamente en medios nacionales y locales ante el congelamiento o supuesto congelamiento de cuentas de un grupo de empresarios de funcionarios o exfuncionarios de funcionarios que se volvieron empresarios gracias al erario público de las pasadas administraciones y del actual también al parecer y por otra parte que es una denuncia que proviene supuestamente de la unidad de inteligencia financiera del gobierno federal y yo me pregunto y yo le pregunto a usted si es necesario que la federación nos dé a conocer a los quintanarruenses este tipo de delincuencia organizada desde el interior del mismo gobierno y es lamentable que el llamado gobierno del cambio a través de la fiscalía que creo que es a la que le corresponde y que usted encabeza no se haya percatado cuando tenemos una deuda pública terrible de más de 20 mil millones de pesos y que es producto de desvíos de corrupción de quienes tuvieron la oportunidad y juraron gobernar Quintana Roo de la manera más honesta y servirle a los quintanarruenses y no lo hicieron y hoy siguen impunes disfrutando de miles o cientos de millones de pesos y siguen recibiendo porque hicieron negocios y si ahora resulta que reciben buenas rentas económicas y no los hemos tocado los vemos en las calles sabemos que viven aquí cerca o están en México etc. ¿Cómo es posible que la Cefiplan que pues padece de la falta de recursos y apoyado por la fiscalía no pueda o no haya visto todo este escándalo del robo económico y del robo inmobiliario del saqueo al erario público de los quintanarruenses? ¿Cómo es posible que no puedan ver dónde están esos 20 mil millones de pesos y los innumerables bienes inmuebles expropiados públicos y privados como es el caso de las villas juveniles del CREA en la zona hotelera de Cancún que por cierto no sabemos dónde quedó la bolita si que regresó al patrimonio si no regresó al patrimonio si algún exfuncionario se quedó con la propiedad a cambio de qué cuánto le costó cómo la obtuvo cómo la pagó etc. porque una cosa es que se hayan recuperado y otra cosa es que hayan vuelto a ser parte del inventario público y patrimonio de los quintanarruenses que eso es lo que hubiésemos deseado nosotros el gobierno actual tiene la responsabilidad ante la omisión de castigar los delitos y recuperar los cuantiosos recursos saqueados a los quintanarruenses y ahí la fiscalía juega un papel importante y quisiéramos saber hasta dónde va a llegar la impunidad ante la creciente violencia no sólo de los de cuello blanco sino también las que sufren las mujeres y el miedo que se apodera de los habitantes de Chetumal que es la capital del estado y de toda la zona sur porque ya le toca Carrillo Puerto también ya le toca Bacalar ya le toca José María Morelos hay comunidades importantes donde donde hay mucho delincuente que es Majahual la comunidad de Limones estamos enterados nosotros de todo esto porque la gente nos los platica y miren que me llegan mensajes me estuvieron llegando sobre esos sobre esas denuncias interpuestas por ciudadanos afectados y víctimas del delito del despojo que ya lo habíamos platicado la vez anterior algunos hasta con violencia y si quisiéramos saber el avance de eso cómo están haciendo también su trabajo las agencias de la fiscalía en los diferentes municipios del estado y cómo están sus resultados para con los afectados o víctimas y como también aquí se mencionó en el portal o en de manera frecuente sabemos que usted tiene presencia en algún medio de comunicación nadie toca ni da cuenta de los delitos que se cometen a diario nosotros nos enteramos por los periódicos o solo se les da carpetazo o largas señor fiscal porque hay muchos expedientes que están ahí a diferencia fíjese a diferencia de que yo le pediría que nos informe de una denuncia presentada en contra de la periodista y abogada Fabiola Cortés por ocho delitos sin ningún dato de prueba aportado por el denunciante está avanzando tan rápidamente contrario a los otros expedientes que están por ahí desde hace meses se presentó el 15 de enero sin ninguna prueba y a los cuatro días la fiscalía ya está ordenando la realización de actos de investigación como si hubiera urgencia por judicializar la denuncia que fue presentada por un abogado de la señora que ha estado haciendo señalamientos públicos en contra de esta persona y yo iría a una frase del Benemérito de las Américas Benito Juárez para los amigos justicia y gracia para los enemigos la ley seca y con prontitud y con todo el peso de la institución es cuanto señor diputado señor fiscal perdón bien con sus permisos diputado presidente le comento por favor si omito alguna respuesta me dice por favor en relación al asunto de este de lavado de dinero que está en medios de comunicación y que ya se han pronunciado las autoridades quiero decirle como lo refiere el diputado Villatoro en la exposición que nos hizo de conocimientos básicos de derecho hay un ámbito espacial de validez de la ley hay delitos del juero común y delitos del juego federal nosotros no podemos interceder en asuntos del orden federal es una investigación del orden federal pero ahora bien desde el mes de febrero perdón en este mes el día 12 presentamos ya aquí al congreso de manera formal la implementación del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita la fiscalía no puede investigar esas conductas si no tenemos un tipo penal en el estado yo le rogaría por favor con esa misma inquietud que usted en este momento expresa por estas conductas impunes en cuanto al enriquecimiento ilícito de muchas personas la fiscalía no puede investigarlos porque no tenemos a diferencia de 10 11 estados del país ese tipo penal aquí entonces sería conveniente que para poder nosotros ya investigar todas estas acciones de enriquecimiento ilícito de lavado de dinero y ese tipo de situaciones nos den la herramienta legal para poder déjeme decirle que incluso ya el secretariado nacional de seguridad pública ya nos autorizó el recurso ya compramos los programas pero no tenemos el tipo penal entonces ahí no hemos podido avanzar y entonces si podremos entrar a investigar esas conductas con las limitaciones de la federación pero mientras no podríamos hacer nada efectivamente como usted dice yo no veo hemos mejorado en lugares de incidencia delictiva no de confianza que yo creo que es una valoración que hacen en otros temas pero la fiscalía ha mejorado sus posiciones en cuanto a incidencia delictiva en la tabla nacional como ya lo expresé somos auditados el INEGI por segunda ocasión nos dio el primer lugar por dar cumplimiento en los informes estadísticos a nivel nacional a la fiscalía más sin embargo como usted dice pues si hay una desconfianza de la ciudadanía en denunciar las podríamos estar mejor en el abatimiento rezago pero es por ello que estamos buscando los mejores perfiles en los servidores públicos por eso algunos son removidos de áreas claves que tienen dentro de la estructura orgánica de la fiscalía para poder dar espacio a mejores perfiles y poder cumplir con esta tarea que tanto nos afecta en el estado y a los quintanarroenses el rezago esas denuncias que no avanzan de despojo y todo imagínense tenemos dos ministerios públicos en José María Morelos si yo cambio un ministerio público de aquí o Tompe Blanco a José María Morelos me genera un problema serio con el personal tenemos que trabajar y tenemos que tener otra visión respecto a la asignación de personal ahora no estamos corriendo a nadie simplemente estamos dando la cumplimiento a lo que manda la ley quien no apruebe los controles de confianza no puede permanecer en la fiscalía si yo permito eso al día 31 de marzo yo estoy en la cárcel al día siguiente o al menos ya me iniciaron una carpeta de investigación eso no puedo yo controlarlo ni mucho menos y quiero decirle que el centro de control de confianza no depende ni siquiera de la fiscalía depende de la Secretaría de Seguridad Pública la Secretaría de Seguridad Pública y que la mayoría de estos exámenes de control de confianza que se practicaron fueron de 2018 para atrás o sea ni siquiera estaba yo aquí entonces no hay una tendencia de mi persona hacia el personal para afectarlos en su ámbito laboral como ya usted lo dijo hay muchos o algunos que presentaron documentación falsa para acreditar su nivel académico y los requisitos también para ingresar y para permanecer en el servicio público profesional también están establecidos en la ley son acuerdos nacionales para ser perito para ser ministerio público para ser policía de modo alguno que ni siquiera en eso yo podría hacer una distinción de quien entra o quien no permanece en la fiscalía el asunto que usted me comentó que vimos la sesión pasada en mi presencia aquí está en tribunales ya te pusieron recursos entonces no está en manos de la fiscalía poder resolver en este momento a menos que regrese otra vez a la cancha de la fiscalía podríamos hacer un análisis en el marco de derecho dentro de la legalidad en el debido proceso resolverlo de manera adecuada como siempre se ha resuelto y como todos los casos son así en cuanto a la fiscal que maltrataba al personal bueno ya no está en la fiscalía ya tiene algunos meses que salió renunció ahora la tiene de activista bueno entonces eso es lo que llevamos diputado no sé ella presentó una denuncia contra el cuñado del gobernador de Fabiola Cortés como ya lo expliqué mire ella participa en tres o cuatro carpetas de investigación como asesor jurídico representando en su mayoría víctimas propietarios de terrenos de mucha plusvalía estoy hablando de precios de 70 a 100 millones de pesos y el modo de presionar a la autoridad es haciendo estas descalificaciones estos ataques reputacionales yo no le veo ya ella entrepuso un recurso si ella tiene la razón seguramente un juzgado federal le dará la razón y nosotros atenderemos en todos sus lineamientos la resolución que emita un juez federal para en su caso reparar o corregir el procedimiento que nosotros aplicamos que es irregular entonces si es muy arriesgado calificar ahorita no porque ella lo diga tiene la razón para eso están los procedimientos y para eso están los tribunales y para eso están los recursos para darle la razón a quien la tiene entonces ventilar situaciones así nada más porque ella dice ya estamos en la legalidad no creo que es correcto esa calificación lo que sí puedo decirle que algunos algunas atienden intereses personales económicos patrimoniales y que la forma de obtener o llamar la atención o que se resuelva en su favor es esa haciendo escándalo y descalificando a la autoridad y acusándola de todo entonces nosotros no podemos permitir las instituciones en dejarnos manejar por circunstancias mediáticas o por intereses personales o por esas situaciones a mí me ha denunciado en todos lados yo no tengo miedo una cosa es lo que denuncia y otra es lo que le asista a la razón a ella tengo denuncias en anticorrupción en la Ciudad de México en la Fiscalía General de la República aquí en todas no me importa eso yo vengo a cumplir con mi función y no me voy a dejar intimidar por estos actores que según son defensores de de derechos humanos cuando atacan aquí en Majahual lo tenemos a una población de personas humildes en verdad que son despojadas y ella manipuló porque tiene relaciones con algunos policías ministeriales en un cateo que se cumplió en 10 minutos o sea contrario a lo que usted refiere su actuación contradice lo que ella dice entonces yo he analizado esos temas estoy bien al pendiente y se va a aplicar la ley como se deba de aplicar yo no me voy a dejar intimidar y estaremos ahí y vendré con la cara viendo a los ojos a todos ustedes de mi actuación pero no porque ella diga ya voy a estar yo torciendo la ley o beneficiándole o algo no no es mi interés a ustedes señor diputado se le dé el uso de la voz se le concede el uso de la voz a la diputada Tepe Gutiérrez muchas gracias diputada Lee Campos señor fiscal muy buenas tardes dos temas muy puntuales uno quisiera saber cuál es el índice de aumento porque lo hemos escuchado bastante de denuncias de delito de violencia intrafamiliar ahora con el motivo de la pandemia y que han tenido que estar desde luego pues cuidando los protocolos y quedándose en casa quisiera saber si ha incrementado cómo está el índice en cuanto a este tema y dos hace un mes estuvimos aquí a la fiscal anticorrupción del estado y estuvimos revisando un tema que tratamos hace dos meses que es el tema de presupuestos la fiscalía general tuvo un aumento significativo a propuesta pues de ustedes que aprobamos todos en el congreso en el presupuesto de egresos dos mil veintiuno sin embargo la fiscalía especializada en combate a la corrupción sabemos que también presentó para ser considerado un aumento pero no lo vimos acompañado esta propuesta en la presentación que nos manda la fiscalía al final sí me gustaría muchísimo saber cuál es la situación por la cual sí aumenta el presupuesto de la fiscalía general pero no tuvo un incremento la fiscalía en combate a la corrupción cuando hoy es uno de los temas más delicados y por los cuales pues también se está trabajando mucho a nivel federal muchas gracias de aquí diputada con gusto con su permiso señor presidente el delito de violencia familiar se ha mantenido tenemos en la pandemia durante la pandemia y después de la pandemia entre 300 y 400 al mes es el segundo más denunciado como lo decía hace rato pero eso no quiere decir que no esté pasando los reportes al 911 sí se han incrementado entonces lo que hacemos ahora es la alerta violeta pero ahora también el ministerio público móvil vamos a ir a través de los los comités de procuración de justicia en las regiones en las comunidades en todas las poblaciones para hacer caravanas y presencia aunque sea un día en cada una de estas comunidades donde esté mapeado el índice delictivo para efecto de recibir denuncias y poder atender a las personas pero principalmente para la aplicación de las medidas y las órdenes de protección que como usted sabe van desde sacar al agresor del domicilio o impedir su ingreso o medidas de naturaleza civil como apoyarlas en temas de guarda y custodia de los hijos en tema del divorcio incluso en el tema del embargo de cuentas bancarias para garantizar los alimentos en fin son muchas medidas que la ley contempla tanto el código nacional como la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia ahí están enumeradas todas y nosotros lo que queremos es ir a dar cumplimiento a lo que señala la norma cuando sean víctimas y por supuesto recibir las denuncias para que el agresor reciba su castigo eso es en cuanto al delito de violencia familiar en cuanto al presupuesto ya viene etiquetado ese presupuesto como usted sabe la fiscalía anticorrupción es un órgano técnico autónomo si bien está adscrito a la fiscalía general la titular es designada por el congreso y además también su presupuesto se baja vía congreso entonces nosotros lo único que hacemos es lo que se asigna se lo entregamos que nosotros asignamos el presupuesto de fiscalía anticorrupción no el proyecto fue integral de subir nosotros los canalizados pero si le reitero que baja etiquetado de aquí del congreso diputado Edgar Gasca gracias diputada presidenta quiero aprovechar este espacio que me dan en esta comparecencia del fiscal general del estado aprovechar este espacio para dirigirme muy respetuosamente a la doctora Olga Sánchez Cordero secretaria de gobernación hoy me dirijo usted no tan solo como diputado sino lo hago como quintanarruense preocupado por los altos índices de violencia que se viven hoy en nuestro estado sobre todo contra niñas y mujeres cada semana en Quintana Roo en promedio dos mujeres son asesinadas este estado ocupa uno de los primeros lugares en violencia de género a nivel nacional hoy desde este espacio deseo dirigirme a usted para pedirle su apoyo el día de ayer durante la conferencia matutina del presidente de la república se exhibió la cruda realidad que se vive aquí en Quintana Roo ante el presidente López Obrador Cecilia Solís una periodista con más de 23 años en ejercicio de su profesión denunció los nulos resultados sobre las investigaciones que se deben de estar realizando por lo ocurrido el pasado 9 de noviembre en Cancún cuando ciudadanos especialmente mujeres exigían justicia por el asesinato de Alexis una mujer que fue encontrada descuartizada un día antes y no solamente exhibió los pocos resultados sino que también demostró y mencionó las amenazas que ha recibido por denunciar los manifestantes fueron recibidos a balazos aquel aquel día por elementos de la policía en la explanada del ayuntamiento de Benito Juárez hoy a tres meses de estos hechos nada ha sucedido o muy poco ha sucedido ayer gracias a la denuncia pública de Cecilia Solís la Fiscalía General del Estado informó a través de un boletín de lo realizado por institución que son apenas 11 servidores públicos investigados y más de 100 entrevistas a policías víctimas y servidores públicos a tres meses de esta vergonzosa acción de la autoridad la Fiscalía General del Estado no informa sobre ningún castigo de los responsables hoy nos seguimos haciendo la misma pregunta ¿quién dio la orden de disparar contra los manifestantes? hoy la Fiscalía dice que es probable que algún grupo delictivo fue el autor de aquellos disparos tal parece que se quiere evadir la justicia tal parece que a alguien se le quiere proteger no hay que olvidar que fue la propia presidenta municipal de Benito Juárez Mara Lezama quien públicamente anunció que fue la policía del Estado la responsable de agredir a mujeres y hombres que fueron baleados humillados y privados de su libertad por horas no hay que olvidar que en un anuncio el gobernador informó a todos los quintanarruenses que fueron los policías municipales los responsables este es un tema delicado de libertad de expresión de defensa de los derechos humanos de defensa de la vida libre de violencia de las mujeres México se está transformando hoy el gobierno que encabeza el presidente López Obrador da garantías de audiencia y de denuncia pública hoy como nunca antes un ciudadano puede denunciar esto frente al presidente de México en turno libertades que antes no existían que bueno que México se está transformando a pesar que algunos no estén de acuerdo secretaria Sánchez Cordero tal y como le encomendó el presidente le pedimos apoyo decidido para resolver este caso y por supuesto para eliminar todo tipo de violencia contra las mujeres en Quintana Roo porque hoy el estado está muy lejos de la realidad que los que amamos esta tierra deseamos vivir todos los días queremos resultados que hoy no están a la vista muchos hay que castigarlos por sus acciones y a otros tantos por sus omisiones muchas gracias con su permiso diputada presidente bien diputado como lo comentaba la fiscalía es un órgano técnico autónomo del poder ejecutivo y del poder judicial también por supuesto del poder legislativo nosotros ya ejercitamos acción penal en contra de 11 servidores públicos de primer nivel de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal la audiencia si no mal recuerdo fue el 23 de enero pero por un ejercicio de defensa el juez difirió la audiencia para el día 25 de febrero la por una parte la fiscalía ya cumplió en parte con su obligación de investigar y perseguir el delito en estos momentos también estamos ya en próximas horas en ejercitar acción penal en contra de otros autores sin embargo también hemos rendido informes a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos incluso Amnistía Internacional también ya enviamos un desglose a la Fiscalía Especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión de la Fiscalía General de la República que en ellos son los competentes para investigar la agresión a la policía a la periodista perdón entonces tenemos que cuidar nosotros los ámbitos de validez de la norma para no incurrir en una contradicción entre las mismas o una duplicidad de las actividades de ambas fiscalías porque de ser así esto va a beneficiar a los imputados a los probables participantes entonces nosotros tenemos que tener bien definida cuál es la línea de investigación de la autoridad estatal y de la autoridad federal porque en estos eventos se dan delitos de ambas índoles sería mi comentario no sé si dejé algo fuera se le concede el uso de la voz a la diputada Atenea muchas gracias diputada muy buenas tardes a todas y todos los presentes señor fiscal le saludo con respeto y reconocimiento a su invaluable labor así como la de su equipo quienes hoy le acompañan parte de ellos obviamente me refiero al frente de la fiscalía general del estado su informe de resultados es fundamental para poder evaluar el avance en materia de procuración de justicia la procuración de justicia es una de las tareas más importantes en un estado donde se respeta el estado de derecho me ocupa la situación de las violencias contra las mujeres que con la pandemia se ha agudizado así como la incidencia delictiva en materia de violencia digital y violencia política en razón de género temas que se legislaron en esta decimosexta legislatura y de los cuales nos gustaría saber cuál ha sido la experiencia por parte de la fiscalía a razón de poder perfeccionar la ley en beneficio de las víctimas así como otros cuestionamientos que le hago entrega de manera escrita para su posterior respuesta en el mismo sentido muchas gracias es cuanto muy bien se le concede el uso de la voz no me dio por escrito contestaremos ah muy bien si yo también le voy a dar por escrito en relación a unas preguntas qué acciones han realizado para combatir la alerta de género en qué situación se encuentran las investigaciones de los feminicidios ocurridos en el estado cuál es el avance de las investigaciones de hechos ocurridos en la manifestación de feministas de 2022 qué acciones se han complementado para atender el pliego petitorio de los policías de investigación en qué estatus se encuentran los procesos de separación del personal sustantivo que no aprobó evaluaciones de control de confianza en qué ejes del gasto se ejerció el presupuesto 2020 cuántas altas del personal se generaron en el ejercicio 2020 cuáles fueron los resultados de las auditorías hechas a los proyectos realizados con recursos de CONAVIM en 2019 qué capacitación ha recibido el personal sustantivo en materia de género y derechos humanos y qué evaluaciones se han aplicado y una pregunta más que sería cuáles son los avances en torno a las peticiones realizadas por el colectivo feminista de Quintana Roo estas se las entrego para que con posterioridad nos haga favor de desarrollarlas y nos podamos nosotros comunicarlas de manera oportuna bueno no habiendo más intervenciones no habiendo más intervenciones nada más felicito al fiscal general por su liderazgo dedicación y compromiso sabemos que continuará trabajando todos los días de manera firme y decidida por un estado con acceso a la justicia para todos los ciudadanos y también para quienes nos visitan tengamos la certeza de que en Quintana Roo los delitos no quedan impunes que se protege al inocente y que a las víctimas se les repara el daño de manera integral felicito desde aquí o felicitamos como comisión de justicia a policías ministeriales ministerios públicos y peritos por su ardua labor por su entrega y su vocación de servicio a la sociedad quintanarruense no habiendo más intervenciones diputado secretario continúe con el siguiente punto del orden del día el siguiente punto es la clausura se clausura la reunión de la comisión de justicia siendo las 15 horas con 9 minutos del día 10 de febrero de 2021 muchas gracias a todos por su amable asistencia y 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